Bienvenidos de vuelta a esta clase de fundamentos y producción de efectos visuales, en la sesión de hoy vamos a aprender acerca de lo que es el match moving y el tracking 2D. Y algunos principios que tenemos que recordar al momento de trabajar con nuestro material para alcanzar los mejores resultados posibles en After Effects y en Boris FX Mocha. Muy bien, el tracking 2D tiene varias utilidades, no todas las escenas tienen que ser resueltas en 3D, sino que algunas pueden ser resueltas en 2D. Vamos a ver un demo rápido para ver ejemplificadas estas acciones del 2D Tracking. El tracking 2D tiene como objeto y función seguir algún patrón dentro de nuestra escena con el propósito de poderle hacer cambios y que esos cambios, por ejemplo aquí cambiaron el logotipo del micrófono, sigan el movimiento natural ya sea de los objetos, ya sea de la cámara. Esta tecnología lo que hace es buscar un patrón específico y después seguirlo a través de diferentes fotogramas. Y bueno, existen varias condiciones para que estas técnicas funcionen de manera correcta y de esto se va a tratar estas clases. Vamos a ver su aplicación. Aquí podemos ver cómo cambiaron completamente el contenido de las etiquetas del micrófono. En este caso cambiaron las etiquetas en los autobuses. Hace falta hacer una distinción en un primer lugar. ¿Por qué tracking 2D y por qué tracking 3D? El tracking 2D únicamente puede realizarse con una cámara completamente fija. Nuestra cámara tiene que estar fija y puede hacer tilt, puede hacer pan, incluso podemos utilizar nuestro zoom óptico, pero la condición es que esa cámara va a estar completamente fija en un tripié. O puede ser cámara en mano también. Vamos a ver cómo va a tener cada una de ellas sus propias cuestiones técnicas. Pero es una cámara que está fija. Si es cámara en mano, yo tengo que estar parado, no puedo caminar. Si yo camino y empiezo a mover mi cámara, entonces se trata de una solución 3D que es la que tengo que hacer. ¿Y por qué ocurre esto? Porque si nosotros tenemos un objeto cualquiera, digamos por ejemplo esta memoria USB, y yo nada más volteo mi cabeza y veo hacia los lados, la memoria USB no cambia en realidad al respecto del fondo. ¿Ok? Cambia un poco porque mi cabeza al girar mueve mis ojos del lugar, pero si mis ojos pudieran quedarse fijos exactamente en el mismo lugar, vería que no hay un cambio. En cambio, al momento de moverme puedo empezar a ver que la memoria se mueve a una velocidad distinta de los objetos que están más lejanos. A eso se le llama paralaje o parallax. Entonces, la condición es que cuando utilizamos, cuando queremos hacer estas técnicas, fíjense cómo aquí la cámara está fija, no está en movimiento. Fíjense cómo aquí la cámara únicamente está haciendo un paneo, no se está moviendo del lugar, únicamente está girando sobre su eje. Y esta es una condición que tenemos... Ah, bueno, miren, fíjense. En esta toma es muy visible que la cámara no esté en movimiento, porque si veo este objeto que está aquí, esta construcción que está aquí, está muy más cerca de la cámara que esta construcción que está acá, ¿verdad? Están a diferentes distancias focales de la cámara. Sin embargo, al ver el movimiento de la cámara, puedo ver que se mantiene en el mismo lugar. Se mantiene siempre en el mismo lugar, ¿verdad? Vamos a verlo de nuevo. Ajá. Eso quiere decir que esta toma no tiene paralaje. En cambio, si yo camino, lo que vería es que ese edificio que tengo más cerca se movería más rápido que el edificio que tengo detrás. Se moverían a diferentes velocidades. Y se empezarían a ver otras ventanas, se empezarían a ver otros detalles del edificio que están ocluidos, así se dice, ocluidos por este edificio frontal. Entonces, eso es muy importante de saber. A través de esas técnicas de movimiento, bueno, de cámaras sin movimiento, y únicamente con paneo o tilt, podemos hacer todo tipo de inserciones digitales de objetos, lo cual es muchísimo más sencillo, como vamos a ver más tarde, que el movimiento tridimensional. El movimiento tridimensional tiene que ser una reconstrucción tridimensional completa de la escena para que la cámara se mueva exactamente igual. Bueno, eso lo veremos a su tiempo y la introducción del tráqueo tridimensional lo veremos en su momento, pero el tráqueo tridimensional es lo que utilizan en las películas como los Transformers para darle la vuelta a los objetos y que se vea el robot tridimensionalmente, ¿verdad? Ahora, no todos los efectos de la película tienen que ser con movimientos 3D. Varios pueden ser solucionados con estas técnicas 2D que nos pueden facilitar y aportar el tiempo de producción bastante a que si todo lo queremos hacer completamente 3D, que no es necesario. Varias de las tomas pueden ser solucionadas de maneras distintas. Y en las producciones profesionales generalmente hacen una combinación de ambas técnicas. En algunas tomas son 3D, en algunas tomas son de tráqueo 2D. Y bien, para comenzar, si nosotros buscamos estos términos en Wikipedia, motion tracking, nos va a decir que hay tres diferentes acepciones de este concepto. Se puede referir a la captura de movimiento, que eso tiene que ver con los trajes de captura de movimiento, las técnicas que ya hemos dicho que se llamaban MOCAP, motion capture, y lo que hace el Kinect, por ejemplo, también. Tenemos después Match Moving, que esta es una técnica cinemática que nos permite la inserción de gráficos de computadora en pietaje de live action, con su correcta posición, escala, orientación, y movimiento relativo a los objetos en la pantalla. Esto sería una buena descripción y una buena definición de las técnicas que vamos a aprender a hacer en mi clase. Vamos a aprender a copiar el movimiento de la cámara para que nuestros objetos digitales parezcan que están sólidamente colocados en su posición. porque si empiezan a flotar, si se empiezan a mover, si lo hiciéramos a mano, eso ocurriría. El ojo y el cerebro son muy hábiles para reconocer ese tipo de movimiento falso. Entonces, es necesario hacerlo a través de estas técnicas digitales. Y, bueno, también el traqueo de video, que es el proceso de localizar un objeto movimiento con el tiempo utilizando una cámara. Y, bien, estas técnicas de traqueo de movimiento, su tecnología tiene origen en los esfuerzos militares por realizar misiles teledirigidos. Esto no es invento mío. Fíjense cómo el Departamento de la Defensa de Estados Unidos primero desarrolló el concepto de tracking para utilizar en la guía de misiles, de sistemas de misiles. Y, bueno, estas técnicas se empezaron a implementar a partir más o menos de 1985 en el laboratorio gráfico del New York Institute of Technology de Tom Brigham y J.P. Lewis para unos comerciales de National Geographic de una moneda. Y, bien, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desarrolló esta tecnología. Fíjense cómo es capaz de seguir el movimiento a través del tiempo de un objeto específico. Sí, esa tecnología es lo que nosotros vamos a utilizar con fines menos bélicos. hay otros desarrollos que han participado de ello. Ahora en el presente tenemos tracking que puede ser hecho con una variedad de cámaras para sacar la posición exacta y profundidad exacta de cada uno de estos marcadores. y, bueno, todas estas técnicas tienen como su origen de la captura del movimiento en los experimentos que hicieron en los 1900 relativos a la animación conocida en aquel entonces como rotoscopía, que era un proyector que proyectaba sobre una superficie semi-transparente sobre la cual uno podía colocar hojas de papel y después calcar cuadro por cuadro el movimiento de la actuación de un actor. Eso se utilizó en Blancanieves. Este video ilustra muy bien de lo que estamos platicando. Este es el resultado obtenido en la rotoscopia de Blancanieves. Una chica bailaba y después se calcaba el movimiento del vestido. De hecho, cuando lo vimos en clase de historia de la animación cuando se vio este efecto se preguntaban ¿cómo hicieron para animar de esa manera tan maravillosa la tela? Tenían este secreto porque era un secreto en su tiempo. En 1988 se desarrolló este sistema en el Massachusetts Institute of Technology. En 1988 tienen los primeros sistemas de captura de animación en vivo en directo y después tenemos Terminator Jurassic Park las aplicaciones ya 3D de las aplicaciones 3D de estas técnicas ¿verdad? Star Wars Sinbad Por ahí hay películas y varios videos hechos de esto de rotoscopia sobre una película captura captura de movimiento el mock-up que habíamos dicho y mock-up facial para el señor de los anillos King Kong y ese sistema de puntitos en la cara el curioso caso de Benjamin Button James Cameron Avatar captura también facial y live action todo combinado al mismo tiempo de manera que el director puede ver en una pantalla ya la toma casi terminada la tecnología que se introdujo en las trilogías más nuevas de The Hobbit los efectos visuales que vemos en las películas más recientes de los Avengers de Star Wars y bueno la tecnología se sigue desenvolviendo de manera que cada vez es más realista y bien y bueno en mi clase yo creo que esto es suficiente una ligera introducción de cómo funciona esta tecnología ahora lo siguiente que vamos a ver es algunos detalles específicos de cómo funciona la imagen cómo funciona el video para trabajar esto vamos a tener que conocer un poco acerca del funcionamiento de nuestros medios entonces entonces aquí tengo desarrollado lo que es el procedimiento completo de tracking 2D comienza por una fase que se llama survey que esto sería equivalente como algo así como como trabajo de supervisión ¿qué quiere decir que quiere decir qué quiere decir esto que antes de empezar a trabajar nuestro video tenemos que comprender nuestra toma nuestra toma específica tenemos que aprender a buscar ciertos detalles en específico ahorita los voy a desglosar lo primero es este paso es muy importante uno no se lo debe desaltar jamás tiene uno que estar consciente específicamente de ciertos detalles del funcionamiento del video para que funcionen nuestras técnicas y después ya tenemos una serie de pasos que vamos a concretar en After Effects en la clase corriente lo que quiero hablar el día de hoy es únicamente de esto de esta fase que se llama survey o fase de supervisión y que es lo que nos tenemos que fijar en los videos ¿ok? vamos a empezar por frames por segundo FPS significa frames por segundo o cuadros por segundo o frames per second que quiere decir a cuántos cuadros corre nuestra animación normalmente si nosotros en After Effects importamos un video digamos un video cualquiera que vayamos a trabajar en clase por ejemplo este que se llama hand este video si yo le doy doble clic aparece aquí en su totalidad puedo reproducirlo y ver qué es lo que tiene esa qué particularidades tiene este video ¿ok? entonces en mi fase de supervisión siempre antes de empezar a trabajar un material lo voy a revisar voy a ver de qué se trata ¿no? la cámara está fija la cámara se está moviendo a cuántos cuadros por segundo corre y los demás diferentes atributos que tenemos que tener en consideración muy bien en este pietaje tenemos la instrucción de los cuadros por segundo justo aquí dice 29.97 cuadros por segundo que es una velocidad más o menos común conforme ustedes vayan aprendiendo más verán que hay velocidades que son las velocidades clásicas como son 18 cuadros por segundo 24 cuadros por segundo 30 cuadros por segundo 29.97 cuadros por segundo 60 cuadros por segundo y esto es importante porque hay que mantener esta velocidad de estos cuadros a lo largo de diferentes programas de los diferentes programas o al mezclar diferentes fuentes tienen que correr a la misma velocidad para que representen el movimiento de manera natural entonces este es lo primero que tenemos que fijarnos los cuadros por segundo a los que corre nuestra el siguiente parámetro en que tenemos que poner atención es si es entrelazado o progresivo ok esto entrelazado y progresivo tiene que ver con la naturaleza de los de los televisores de las televisiones y su devenir histórico originalmente diferente a los monitores que utilizamos el día de hoy estos monitores son progresivos la tecnología anterior de la televisión trabajaba de manera entrelazada insisto nuestro monitor es un medio progresivo pero originalmente la televisión como estaba hecha de rayos de cátodo y un proceso que se llama rasterización es como concretaba la imagen y esto tiene que ver con la tecnología anterior como hay varios aparatos que todavía pueden encontrarse hoy en día funcionando en varios estudios o varios aparatos de tecnologías anteriores o incluso algunos nuevos traen implementado este tipo de video que se llama entrelazado que es diferente al progresivo que estábamos diciendo ahorita vamos a ver un pequeño video que explica estos conceptos de manera ilustrada creo que es más sencillo comprenderlo de esta forma ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué nos importa? ¿Por qué todo es digital? Vamos a ver la segunda pregunta de la forma de la forma digital video es un descendiente de analogue video así que deberíamos aprender sobre cómo empezamos a hacer hacer videos el segundo punto es que el mundo alrededor de nosotros es analogue aunque ahora nos capturamos las fotos que vemos en digital video en este video vamos a ver cómo la NTSC o NTSC o NTSC Analogue Colour Video System works que es el sistema que nos conocemos desde los 1940os hasta la ampliación implementación de digital television en los 2000os en el principio había black y white television para entender cómo eso funciona vamos a empezar con la cámara en los 1940os la televisión camera made pictures usando una cámara tube la live scene fue focused a lens onto la face de una photosensitive plate en la front de la tube la surface was scanned with a stream of electrons which turned the original brightness and darkness of the scene into a constantly fluctuating voltage the brighter the image at a particular point in the scene the more voltage that would be produced by the camera tube the electron beam was moved left to right and top to bottom to cover the entire surface of a photosensitive plate by two coils of wire around the camera tube If we apply a voltage to a coil of wire that coil becomes an electromagnet since electron beams are attracted and repelled by magnetic fields that meant the electron beam could be moved around the plate the coils of wire were energized with a particular pattern of voltage though a sawtooth wave to achieve horizontal scanning one set of coils was energized with a sawtooth wave with a frequency of 15,750 hertz that moved the beam left to right gradually across the screen in about 63 millionths of a second followed by a quick snap back to the left of the screen to scan the next time meanwhile a second set of coils was fed with a frequency of only 60 hertz that forced the electron beam to travel from the top of the screen to the bottom 60 times a second so now we had a fluctuating over and over 30 times a second the camera signal was sent to the television monitor the monitor was a CRT or cathode ray tube it created its own electron beam which was modulated or changed by the original voltage from the camera the more voltage that was applied to a positively charged grid within the picture tube the more electrons would be in the stream at a particular moment in time this and darker depending on how many electrons were being sent to it that created a dot on the screen flickering with intensity that mirrored the original scene's brightness the CRT had to then move the electron beam around to recreate the original picture frame this was done using two coils of wire around the neck of the CRT the camera has to tell the monitor where there is a dark or light That's the purpose of synchronizing signals a group of special signals are sent by the camera to pass along this synchronizing information once a line of picture information has been sent by the camera the video falls below 7.5 units to 0 units well below the level of the darkest portion of the picture content this tells the monitor to stop displaying video information to the viewer and is called the blanking which would skew our picture in unpredictable ways we send in the middle of the horizontal blanking period a horizontal sync pulse this gives the monitor a reminder to resynchronize with the camera scanning at the end of every line this sync pulse is at a level where it can be easily detected by the monitor and will never be seen by the viewer at minus 40 units on our video scale or those objects that move and this would have a stella of movement so that is because the fosfor was not able to freeze well from one to the next to one to freeze and leave a stella of movement so to solve that what did was divide in two campos and so first project the half of the image and in what is enfría el fosforo se proyecta la otra mitad de la imagen y eso ya permite que no dejen esa estela así de movimiento visible y bueno todo esto es para demostrar que algunos videos vamos a ver para empezar algunos algunos de nuestros materiales pueden no venir en un formato de video en un contenedor de video como un mp4 un navi o un mob algunos pueden venir en secuencias de imágenes por ejemplo esta secuencia de imágenes podemos ver como automáticamente After Effects reconoce que es una secuencia PNG entonces le puedo poner importar y si yo lo tiro así directamente a una nueva composición puedo ver exactamente el efecto de esta tecnología proyectada en un monitor que tiene una característica que es progresiva estoy mostrando un medio entrelazado en un monitor progresivo entonces lo que voy a ver es estas orillas y esto no le hace nada bien a nuestro track nuestro track se va a basar en reconocimiento de un patrón específico y estos patrones están cambiando cuadro con cuadro vamos a reproducir un fragmentito y esto hace que nuestros patrones no sean uniformes y pueden confundir a nuestro aparato de tracker entonces lo que se tiene que hacer es corregir este error directamente en la secuencia tenemos un intérprete este que se llama interpretar pietaje o interpret footage y principal o main y aquí vamos a encontrar en esto de fields and pulldown vamos a encontrar este parámetro que se llama separate fields o campos separados y ahorita está apagado pero si seleccionamos alguno de los dos podemos ver como nuestra imagen se solidifica que está haciendo eso está retrasando perdón no lo apliqué nuevamente y ok y ahora podemos ver que ese video es sólido ya no está entrelazado entonces a esto se debe tengo que conocer la naturaleza de mi fuente de video este corre por ejemplo a 30 cuadros por segundo y vamos a ver como esto es incorrecto porque esto es una secuencia de imágenes las secuencias de imágenes no tienen intrínsecamente la velocidad a la que deben de correr yo tengo que haber sabido al momento de convertirla de mi fuente de video a mi imagen a mi a perdón la secuencia de imágenes a qué velocidad corría originalmente mi video y ahorita la recibió así la interpreta a 30 cuadros por segundo porque ese es el default si yo me voy aquí a editar preferencias y importar puedo ver en el diálogo de importación que cuando importe secuencias es decir secuencias de imágenes en lugar de un video como mp4 o sea una secuencia de imágenes las interprete a cierta velocidad en específico aquí dice 30 podría venir otra velocidad esto puede ser por proyecto por ejemplo si yo sé que estoy trabajando en una película que le están grabando 24 cuadros por segundo y me van a dar las secuencias de imágenes pues aquí le puedo poner 24 cada que importe una secuencia de imágenes por ejemplo si importo nuevamente esta secuencia ahora la interpreta 24 cuadros por segundo está 30 porque la importe cuando estaba 30 el default y si quisiera cambiarlo digamos que la correcta en realidad es 29 97 eso también se puede hacer en el mismo control de interpretar petaje principal aquí puedo cambiar que tenga su campo bajo primero y aquí tengo que asuma esta velocidad de fotogramas por segundo le puedo poner 29 punto 97 que es el estándar del NTSC que vimos hace un momento en el video le voy a poner ok y ya puedo ver que corre a 29 punto 29 punto 97 cuadros por segundo estas instrucciones vienen aquí en la ventanita del proyecto viene la resolución 720 por 576 viene esta instrucción entre paréntesis dice aquí campos separados la velocidad y la duración en cuadros en total su formato está en millones de colores y es no entrelazado originalmente el medio sino que yo le tuve que poner esta instrucción verdad entonces esta es la segunda característica que me tengo que fijar si mi vietaje viene entrelazado lo tengo que convertir a progresivo de la forma en que acabo de mostrar después tenemos esta instrucción que dice 1 1 o anamórfico esto también tiene que ver con la naturaleza de los del desarrollo de la cinematografía ok a grandes rasgos la competencia que representó la aparición de la televisión en la década de 1950 con el cine obligó a los empresarios distribuidores y productores de cine de buscar formas más novedosas para atraer a la gente a las salas cinematográficas y que dejaran el sillón de su casa y la televisión fue una competencia muy fuerte el cine casi desapareció en aquel entonces y lo que se buscaron insisto fueron dispositivos formas de que la la gente regresara a las salas cinematográficas ventajas sobre ver la pantalla de su televisión uno de estos de estas técnicas de estos de estas estrategias para atraer al público fue la producción de películas como el sistema de cinemascope mientras la televisión estaba constreñida por su naturaleza técnica a una proporción de 4 a 3 es decir una pantalla más cuadradita en el cine empezaron a proyectar unas películas que estaban largotas así como del doble más o menos de la de la pantalla de la televisión de largo muy parecido a la proporción que tenemos en nuestros monitores más modernos o en nuestras televisiones modernas las televisiones modernas ya vienen como pantallas anchas y no vienen en el formato de la pantalla de nuestra abuelita que era una pantalla más cuadrada ¿verdad? Esto se lograba a través de un sistema de lentes que se utilizaban sobre la cámara un sistema de lentes que se llaman anamórficos lo que hace este lente es que es un lente un poco curvo de manera en que alcanza a ver más ancha la imagen pero esa imagen podía ser proyectada en un negativo de 35 milímetros o de 72 milímetros que eran los estándares hollywoodenses que esos negativos tenían la forma precisamente la proporción de 3 de 3 a 4 de la televisión antigua entonces lo que hicieron es que con ese lente podían captar podían capturar grabar con sus cámaras de filme podían grabar escenas más anchas que eran metidas en el mismo medio cuadrado y en ese medio cuadrado si nosotros lo veíamos ya así en el lente se veía que las formas están estiradas que todo está angosto que todo ha sido aplanado hacia el centro y después lo que hacían es que esa película la llevaban a un proyector especial que tenía el lente exactamente contrario al lente con el que habían grabado y al proyectarla con ese lente la imagen se volvía a ver de la proporción real y se veía una imagen estirada por ejemplo esto del Cinemascope vean que estirada es la imagen esta imagen es una proporción de 4 a 3 y vean como es más cuadradita ni siquiera cabe bien en la ventanita del YouTube en cambio la otra imagen que habíamos visto es larguísima y esto se conseguía a través de ese sistema de lentes y también por retrocompatibilidad y muchas veces por el look porque tiene un look muy específico se utiliza todavía estos sistemas anamórficos podemos encontrarlos dentro dentro de nuestra dentro de nuestro trabajo y tenemos que saber precisamente cómo se corrige esta proporción entre el ancho y la altura eso es lo que representa ese paréntesis en After Effects aquí representa 1.00 entre paréntesis representa la proporción de aspecto ok fíjense por ejemplo aquí están superpuestos los dos los dos formatos que estaban compitiendo que estábamos platicando uno es el de la televisión era más cuadrado y en cambio el del CinemaScope es muchísimo más alargado o 16 a 9 es la proporción 16 partes por 9 partes o 4 por 3 que es 4 partes por 3 partes son las proporciones de estos dos populares formatos cinematográficos porque mucho tiempo el cine estaba hecho en 4 3 ahorita ya casi todas las películas están hechas en 16 a 9 o derivados de ello ¿verdad? pero precisamente podemos encontrar pietaje que haya sido grabado en esas condiciones por ejemplo en esta secuencia que voy a importar tenemos que si veo mi mi pietaje es muy angosto ¿verdad? ya se ve muy alargada y es muy cuadradito el área de de mi proyección ¿verdad? que es lo que ocurre que este es un pietaje que viene anamórfico y lo que tengo que hacer es saber la cámara tener idea y por eso es por lo que el efectista visual no se puede quedar nada más en su casa sentadito esperando a que le traigan el pietaje él tiene que estar en las grabaciones tomar nota acerca de las distancias focales el uso del zoom el tipo de cámara las condiciones en que se estaba grabando las posiciones de la luz fijarse si va a haber objetos que se puedan seguir digitalmente hacer el match movie trackear todo ese tipo de detalles los reflejos todo eso tiene que estar el efectista visual en sitio para aportar su conocimiento a la toma y que después no sea imposible realizar los efectos visuales porque las tomas estuvieron mal hechas o porque no se tienen los datos completos por ejemplo en esta secuencia que acabo de importar si nos fijamos la interpreta 24 cuadros por segundo que esto seguramente es incorrecto y ahorita la interpreto de esa velocidad porque aquí yo en las preferencias le dije que cuando importe mis pietajes utilice por default esta cantidad que podría ser cualquier cantidad que yo quiera pero el hecho es que este pietaje todo esto está en interpretar pietaje o interpret footage main o principal y aquí le puedo cambiar la velocidad digamos que este corría a 30 cuadros por segundo si soy observador no veo ese escalonado que es lo que clásicamente vería si mi imagen fuera entrelazada es decir esta imagen es progresiva así que no tengo por qué cambiar mis campos que de hecho no va a ocurrir nada porque la imagen es progresiva lo puedo dejar apagado y además aquí tengo el pixel aspect ratio que es la proporción de aspecto del pixel o lo que vimos anteriormente como como video anamórfico o video no anamórfico fíjense bien cuando mi video viene bien o sea cuando de entrada yo lo cargo y no se ve así estirado ni nada se considera que los pixeles son cuadrados esto es este numerito 1.00 entre paréntesis después de la resolución la resolución 1280 por 1080 1.00 aquí me está diciendo que es pixel cuadrado por ejemplo en este video en este video de Oost no 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 de en este de la mano por ejemplo me está diciendo que es cuadrado 720 por 480 a pixel cuadrado quiere decir que no necesito hacerle ninguna corrección me lo está desplegando y mostrando de la manera correcta si veo no existe una deformación apreciable en el video y esto es muy fácil cuando es video porque generalmente van a traer aquí la corrección específica y yo nada más tengo que apretar el conmutador que es este botoncito de aquí y se arregla pero en el caso de mi secuencia que acabo de importar esta secuencia de esta chica si yo opero el conmutador no ocurre nada no la soluciona ¿por qué? porque aquí tienen la instrucción de que esta debería de ser de pixel cuadrado lo cual es incorrecto esto no es de pixel cuadrado vamos a borrar estas composiciones y en mi pietaje de la chica voy a nuevamente ir a mi menú de interpretar pietaje ya le puse la velocidad correcta ya revisé que no tenga los campos entrelazados y finalmente su correcta su correcto despliegue debería de ser este de dbc pro hd 1080 si yo le pongo esa instrucción puedo ver que mi pietaje se ve estirado de la manera correcta porque este 1280 en realidad debe de ser 1920x1080 que es la resolución completa del hd ¿verdad? 1080x1920 y sin embargo dice 1080x1280 esto quiere decir que este 1280 lo tengo que estirar hasta que se convierte en 1920 que como yo sé más o menos de qué cámara se hizo y qué proporción tiene que usar entonces ya nada más lo puedo tirar a una nueva composición y en mi nueva composición con el conmutador de aspect ratio puedo corregir esa esa proporción y ahora si me lo están desplegando de la manera correcta esto es muy importante porque de otra manera mi traqueo lo hace sobre objetos que están aplanados y eso no es correcto primero tiene que estar corregido el pietaje de hecho este pietaje vamos a ver más adelante cómo lo voy a tener que renderizar para que salga cuadrado y entonces ya que sea cuadrado lo puedo operar en diferentes sistemas de solución tridimensional de traqueo tridimensional como podría ser VUJU Matchmover SynthEyes PFTrack etcétera ahora eso es una tercera cosa que me tengo que fijar en el momento de operar mi pietaje si le tengo que hacer una corrección a la proporción de aspecto y esto es tanto para el video digamos base como para aquellos videos que voy a insertar tengo que fijarme en todas estas cosas ok lo tercero es la cámara fija o la cámara en movimiento o si hubo zoom me tengo que fijar si mi traqueo puede ser solucionado con una solución 2D o si tiene que ser hecho con una solución 3D el parámetro que voy a utilizar es que la solución 2D tiene que tener la cámara fija correcto tiene que tener la cámara fija si la cámara está en movimiento entonces ya no se trata de una solución bidimensional sino que tengo que utilizar mis mi software para hacer traqueo tridimensional entonces la cámara fija es muy fácil saberlo ya mostré hace ratito como se abate el paralaje no hay paralaje entre el movimiento de diferentes objetos porque estamos viendo todo desde un solo punto y no nos estamos moviendo ok entonces si la cámara fue una cámara fija ya dijimos la cámara fija puede hacer tilt y puede hacer pan incluso puede hacer zoom incluso puede hacer un poco de movimiento hacia adelante que no es muy recomendable para eso ya se recomienda el 3D pero esa historia se puede solucionar movimiento para adelante o movimiento para atrás exactamente como un pull in o un pull out directo a los objetos en los que vamos a poner nuestros objetos trackeados tridimensionalmente si se puede pero fuera de esos movimientos por ejemplo si empiezo a hacer un dolly un side dolly hacia los lados eso ya no se puede o si de plano camino con mi cámara por toda la escena y alrededor del objeto eso ya no se va a poder solucionar con mi solución bidimensional la cámara tiene que estar fija ok tercero me voy a fijar si hay oclusión de los patrones es decir si el lugar que yo quiero trackear a lo mejor encuentro un cuadrito que quiero trackear que pienso que eso puede ser una solución muy sólida pero pasa una persona caminando por enfrente de él la cámara la computadora no tiene forma de saber que hay detrás de los personajes verdad si la imagen si mi patrón es ocluido por algún objeto que se está moviendo en la escena no va a poder hacer el traqueo y va a fallar el traqueo ahí entonces me tengo que fijar que aquellas cosas que yo quiero seguir en traqueo van a seguir fijas en la toma y que no van a ser ocluidas no se dice tapadas los profesionales no decimos es que la tapó es que el personaje tapó los los trackers vamos a decir el personaje ocluyó los trackers fueron ocluidos los trackers ok y finalmente si hay patrones traqueables es decir que hay alguna serie de pixeles de alguna forma que hacen los pixeles de mi fotografía que se pueda ver a lo largo de una secuencia su movimiento para que pueda ser rastreable ese patrón por ejemplo si tengo una escena en la que todo es completamente blanco porque nevó ahí no hay nada que mi cámara pueda distinguir tendría que poner a lo mejor unos pedacitos de carbón en algún punto para que para que para que haya contraste porque este aparato no funciona de otra manera más que a través del contraste de una imagen entonces ello me va a hacer que mi trabajo de efectos visuales sea mucho más sencillo que la solución sea más sólida que no tiemble que no que no se vayan los objetos volando de repente que sino que todo quede perfectamente sólido moviéndose como si hubiera sido tomado con la misma cámara y en el mismo momento para complementar después más tarde este este procedimiento vamos a hacer un poco de compositing más adelante llevan una clase completa de compositing donde lo van a ver a profundidad seguramente en esta clase solo vamos a ver algunos conceptos básicos para terminar nuestros ejercicios y para que podamos presentarlos dentro de nuestro portafolio de trabajos muy bien pues estos son los seis parámetros en los que tengo que poner mucha atención en mis videos antes si quieran empezar a hacer nada en los programas ok a qué velocidad corre si es un video entrelazado o progresivo si es progresivo no tiene problema si es entrelazado hay que solucionarlo ajá si es uno a uno eh es decir como habíamos dicho entre nuestros paréntesis 1.00 esto es el pixel aspect ratio así lo van a ver en algunos programas como par pixel aspect ratio si es cuadrado uno a uno o si es anamórfico si es cuadrado no tengo que hacer nada pero si es anamórfico tengo que solucionarlo si hay oclusión de patrones aquí la palabra clave es oclusión y si esos patrones son traqueables ok en todo eso me voy a fijar en mis escenas al momento de trabajar muy bien ahora ya que conocemos algunos de los aspectos básicos de la naturaleza del video y de la naturaleza de nuestros materiales digitales podemos comenzar a trabajar nuestros primeros ejercicios de traqueo bidimensional o 2D ok voy a empezar por importar una secuencia que ustedes pueden bajar del Google Drive esta se llama carretera FLV y si le doy doble clic puedo abrirle en esta ventana y recordemos primero hagamos nuestra fase de de survey me voy a fijar en los frames por segundo este corre a 25 cuadros por segundo esto es importante porque si le voy a integrar otros videos tengo que convertir primero mis otros videos a la misma velocidad de cuadros para que conserven la misma velocidad a veces After Effects lo hace automáticamente pero es mejor si yo tengo control al respecto de esa conversión ahora está entrelazado o es progresivo aquí no me dice ninguna ni otra cosa así que tengo que ver en mi video y a esto se refiere la fase de survey le tengo que poner play y reproducir ese video y verlo y puedo ver que sí que efectivamente está entrelazado puedo ver la silueta del camión como se ven esas características rayitas muy notorias aunque casi ocurren los vehículos que se están moviendo a una muy alta velocidad no veo que ocurra en los objetos que están fijos ok entonces ya vi que si es que si es entrelazado mi video ahora como esto es un video ya tiene la instrucción de a cuántos cuadros corre por segundo de manera correcta los videos son contenedores es un archivo que tiene un contenedor y tienen la parte inicial del código de ese archivo porque pues es un archivo de ceros y unos o de código ¿verdad? no es un video per se sino que es algo digital entonces en el encabezado de ese código ya viene a qué velocidad corre la proporción a la que debe estar correctamente la proporción de aspecto de pixel tiene obviamente el audio integrado y otras instrucciones extras ¿verdad? en este caso no tiene la instrucción de entrelazado pero yo puedo tratar de interpretar el pietaje y esto falla algunas veces vamos a ver como aquí ya le puse lower field first y no hay un cambio realmente apreciable no importa a veces eso puede ocurrir en ciertos formatos sobre todo no importa porque yo lo que voy a trabajar es con los objetos que están fijos en mi escena ¿ok? entonces ya tengo analizado ya tengo analizado cuánto corre por segundo y si es entrelazado que lo fue hubo que corregirlo o fue progresivo ahora aquí le voy a poner pixel aspect ratio este documento lo voy a subir al google drive el aspecto de pixel ¿verdad? en este caso me dice que es 1.00 lo que quiere decir que es cuadrado ya lo hemos dicho o square pixel y en este caso no fue anamórfico ahora mi cámara está fija o está en movimiento vamos a ponerle play esto lo puedo deducir de ver la toma puedo ver como estos objetos que están más cerca no se mueven al respecto de estos objetos que están más lejos a lo largo de la toma es como si fuera todo un póster nada más como una fotografía como un dobo alrededor de mí mientras yo nada más volteé es como si fuera un dobo en el momento en que yo me muevo se empieza a ver la relación entre los objetos lejanos y cercanos es como cuando van en la carretera viendo por la ventana sus papás van manejando porque no vayan viendo por la ventana si van ustedes manejando alguien más va manejando y ustedes van viendo por la ventana y pueden ver como en los letreros que están muy cerquita de nosotros pasan hechos la mocha y en cambio las montañas apenas se mueven en la lejanía esto se llama el paradaje tiene que ver con la naturaleza de pues con toda la naturaleza del mundo de cómo vemos nosotros de cómo estamos constituidos cómo está constituida la realidad misma parte de ello entonces mientras no nos movamos no vamos a apreciar mucha diferencia entre el movimiento aparente de los objetos porque bueno nos está moviendo no se está moviendo la carretera estoy moviendo mi cabeza o mi cámara el movimiento aparente de los objetos va a ser igual tanto en los objetos cercanos como en los objetos lejanos esto me puede enseñar que está siendo hecho con una cámara fija y que nada más se está moviéndose y paneando otra cosa muy importante que olvidé incluir aquí vamos a poner uno extra en cámara fija vamos a poner cámara en mano cámara en tripié aquí me salió el acento al revés está la cámara en mano o está la cámara en tripié si la cámara está en tripié su movimiento va a ser muy uniforme en cambio casi no va a haber de hecho lo que se llama banking que es esas tomas así como holandesas ¿verdad? ¿por qué? porque el tripié tiene un solo un solo eje no puede hacer esto la cámara hay tripíes especiales que si permiten hacer eso pero normalmente el tripié no va a permitir que haya ese movimiento de banking en cambio cuando tengo la cámara en mis manos de manera natural seguramente voy a hacer un poco de banking y esas son cosas muy importantes que me tengo que fijar porque son soluciones distintas ¿ok? las dos son bidimensionales porque estoy fijo con mi cámara nada más y nada más estoy haciendo paneo y tilt o estoy en un tripié haciendo nada más paneo y tilt pero hay la diferencia de que en las manos se permite un poquito de banking de manera natural el cuerpo pues no es un rígido pedazo de fierro sino que es algo orgánico que al momento de estarme moviendo y estar encuadrando seguramente no voy a respetar que el horizonte exactamente donde estaba como lo hiciera con un tripié entonces son dos cosas distintas vamos a ver como con con esto vamos a necesitar dos trackers en lugar de un solo tracker ¿ok? ahora regresando a nuestro procedimiento ya vi que es cámara en mano ¿verdad? en este caso ¿hay oclusión de patrones? no porque no se atraviesa nada por aquí en frente ¿no? si me fijo en mi toma a lo largo no pasa un coche o no pasa un trailer por aquí que es la zona que quiero trackear ¿ok? y si hay patrones que sean trackeables los patrones trackeables es muy importante aprender cómo es la naturaleza de este aparato son sobre todo lugares donde hay una diferencia entre luminiscencia por ejemplo fíjense como aquí que está dando el sol directamente tiene muchísimo contraste con esta otra parte que está acá entonces es lo que va a reconocer sobre todo mi trackeador luminiscencia pero el trackeador tiene algunas particularidades fíjense vamos a hacer un rápido experimento ya que revisé que todo lo demás de mi toma está bien que no hay oclusión de patrones y que si hay estamos en esto patrones trackeables voy a tirar mi video en una nueva composición en este iconito que está aquí y así automáticamente la hace del tamaño y de la de la duración de mi video corresponde la duración de mi video con la duración de mi composición y el tamaño de mi composición con el tamaño de mi video eso es tirando directamente mi material crea la composición esta es mi composición y este es mi material original ok entonces en mi composición fíjense bien el tracker como dijimos y como vimos es muy parecido a ese video que vimos del tracker del misil vemos como es como una especie de cajita hay una crucecita así que puedo ponerle track aquí está el tracker estos son los controles de track hay dos formas de hacer el track a través del tracker que viene integrado con el after effects y a través del Boris FX mocha que es un plugin que se encuentra aquí en animación y track in Boris FX mocha o también aquí en efecto y Boris FX mocha cualquiera de los dos ahorita vamos a aprender la manera que viene integrada en after effects para aprender a utilizar esto de manera progresivamente cada vez más difícil vamos a comenzar por lo más sencillo fíjense bien tiene este apartado que se llama tracker si no lo vemos hay que activarlo aquí en windows tracker esto activa y desactiva esa ventanita del tracker también les recuerdo que si no ven los controles completos tienen que estirar su pantalla para ver esto completo a su vez también por ejemplo estos de aquí puedo puedo estirarlos puedo ver lo que hay en cada uno de ellos cuando están todos encimados para ver otros controles distintos entonces este del tracker lo voy a hacer un poquito más arriba para que se vean todos los controles se tiene que ver desde aquí track camera y warp stabilizer hasta reset y apply acá abajo el que voy a utilizar es este que se llama track motion vamos a trackear el movimiento vamos a seguir un movimiento ok seguir movimiento creo que en español bien igual no importa el control está exactamente en la misma parte en la parte inferior izquierda de los controles track motion y eso me abre otra ventanita en la que está este controlador que se llama track point 1 fíjense bien este tiene algunas particularidades por ejemplo para moverlo no lo debo mover de la crucecita de la crucecita porque vean como la crucecita se sale del cuadrito ¿verdad? no lo puedo mover tampoco de esta ventanita porque se lleva y deja la crucecita aventada entonces para que se lleve todo el control completo tengo que agarrarlo de aquí en medio vean como aquí donde no hay nada me lo puedo llevar a donde yo quiera y vamos a esa zona que habíamos identificado que había un rayo de sol que estaba muy fuerte yo podría hacer un tracker pero lo que tengo que buscar es un patrón que sea fácilmente identificable y diferenciable a lo largo del tiempo por ejemplo vean como podría ponerlo tal vez aquí en la puntita y esto es muy correcto en esta puntita mi tracker y vamos a hacer la prueba va a poder seguir a lo largo del tiempo en ese patrón ah por cierto estas dos ventanitas que tenemos esta ventanita de adentro se llama la ventana del patrón y es exactamente el grupo de pixeles que va a estar buscando a lo largo de cuadro por cuadro obviamente entre más grande sea esta ventana si yo hago una área gigantesca si hago una área pequeñita por ejemplo digamos que ahí elegí no sé 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 36 pixeles va a estar buscando a lo largo de esa composición de ese tiempo pero si yo hago esta ventanita gigantesca pues entonces ya está buscando no sé cuántos tenga exactamente ahí pero ya son cientos de pixeles verdad ya son tal vez miles de pixeles entonces obviamente su trabajo va a ser más lento pero por otro lado va a ser más preciso entonces ahí hay un balance que tenemos que buscar entre el tiempo de traqueo y que la solución salga bien y aparte economizar lo más posible el tiempo ahorita lo vamos a dejar pequeñito entonces este es el patrón que yo seleccioné ahora la segunda caja de afuera es qué tan lejos va a buscar el patrón de ese movimiento si nos fijamos nosotros ahorita antes de hacer ningún análisis cuánto se mueve este patrón de cuadro a cuadro si yo me voy al siguiente cuadro casi no se mueve se mueve muy poquito de cuadro a cuadro las cosas tendrían que estarse moviendo muy rápido para cambiar de posición cuadro a cuadro tan lejos de su posición anterior por ejemplo si me fijo en los camiones que pasan por aquí arriba por ejemplo este camión cuadro a cuadro cambia más ¿verdad? por la velocidad que lleva o incluso el automóvil que tenemos aquí de un cuadro al siguiente ya avanzó bastante pero en el caso de este objeto que queremos trackear porque lo que quiero hacer no es colocar en este coche una cosa sino colocar en este fondo en este lugar algún objeto por lo tanto como el movimiento entre cuadro y cuadro no va a ser tanto no es necesario hacer la cajita de búsqueda tan grande la cajita de búsqueda tiene que tener el tamaño suficiente para acomodar el próximo cuadro de movimiento ¿si me explico? por ejemplo en este camión si yo quisiera trackear este camión digamos que no se trackearía así exactamente pero digamos que yo quiero trackear al camión completito que repito no se hace de esta manera pero para ejemplificar esta cajita de afuera va a tener que tener el suficiente tamaño para acomodar el siguiente cuadro de la animación por ejemplo si lo dejo así de chiquito y le doy al siguiente cuadro vean como el camión ya se salió de aquí entonces no va a reconocer a donde se movió de hecho podemos hacer la prueba fíjense si hago un cuadro de análisis hacia adelante vean como no lo agarro ¿verdad? vamos a ponerle control Z y en cambio si hago esta caja de movimiento del tamaño que acomode al siguiente fotograma de ese camión tratar de centrarle un poquito más vean como tarda un montón pero al siguiente cuadro si lo agarro bien y al siguiente también aquí estoy haciendo el análisis cuadro por cuadro con estos controles se tarda mucho porque la ventanote es muy grandota y esto se va a tardar mucho tiempo en trackear pero aquí ya me está empezando a seguir el movimiento de ese camión ¿verdad? tres cuadros nada más que lo puse a hacer pero bueno le voy a poner aquí reset porque no quiero trackear eso lo que quiero trackear es el patrón ya dije no quiero poner mi compositing sobre el camión que podría hacerlo puedo tener varios trackers varios grupos de trackers pero dijimos que íbamos a trackear este patrón voy a hacer solamente un poco más grande mi ventana de patrón y mi ventana de búsqueda y ahora en lugar de apretar vamos al primer cuadro primero vamos a reacomodar ese patrón que esté esa crucecita exactamente en donde conectan dos líneas y vean como si hago el análisis estas son mis herramientas de análisis el análisis se puede hacer hacia adelante y hacia atrás corrido o cuadro por cuadro hacia atrás o hacia adelante con estos controles ahora voy a utilizar el que es corrido hacia adelante vean como eso a lo largo del tiempo sigue a ese patrón vean como está saltando y brincando un poquito de su lugar esto es muy malo porque mis objetos que estén ahí puestos también van a ser la misma cosa ahorita estamos probando ¿verdad? pero el traqueo entre más preciso sea va a ser mejor el resultado del traqueo ya lo voy a interrumpir y fíjense como esa ventanita ahora más o menos se queda en el mismo lugar porque hizo un traqueo automático ya habíamos platicado hacer esto de manera manual no queda bien nunca queda bien siempre se ve un poquito y el cerebro lo reconoce muy fácil entonces la forma es a través de los aparatos digitales vamos a ponerle reset fíjense es importante que yo encuentre un patrón por ejemplo que tenga una esquina o que tenga dos líneas perpendiculares que se juntan y que sean luminiscentes con luminiscencias diferentes esto es importante porque es un patrón que es cuadrado de esta forma y se va moviendo a lo largo del tiempo se repite todo el tiempo y lo reconoce fácilmente como es esta esquinita que elegí pero si en lugar de ello yo pienso que podría traquear un lado de este lugar vean como este patrón que elegí no se diferencia nada de acá o de acá o de ninguna de las zonas de aquí entonces si yo dejo mi patrón nada más así y empiezo a hacer mi track vean como no se queda en su lugar sino que empieza a perderse a lo largo de esa línea ¿verdad? porque no tiene una referencia clara no tiene una forma de diferenciar claramente donde debe estar en esas posiciones en el tiempo en lugar de ello vamos a utilizar lugares en donde se cruzan las esquinas y tal vez en este caso sea mejor utilizar un patrón mucho más pequeño así como de búsqueda vamos a veces en lugar de hacerla más grande es mejor hacerlo más pequeño a veces funciona de la manera contraria a veces es mejor hacerlo más grande vamos a probar si así más pequeñito y veamos como si se mantiene muchísimo mejor en su lugar ¿correcto? veo varios brinquitos entonces va a haber que buscar un mejor lugar para hacer este trabajo pero aquí ya puedo empezar a ver como mi traqueador se empieza a colocar y a centrar en ese lugar ¿ok? entonces esta es la naturaleza del tracker el tracker tiene que buscar patrones por ejemplo tal vez funcione muchísimo mejor esta zona en donde hay una especie como de de sombra alargada este es un patrón que tal vez reconozca mucho más fácil a lo largo de varios cuadros y si me parece que se quedó muchísimo mejor colocado en su lugar así que este es un buen lugar de traqueo entonces a esto es a lo que se refiere precisamente en nuestra séptima ahora antes en el 6 ahora son 7 nuestra séptima instrucción al respecto de nuestro procedimiento de survey que habíamos dicho que esto es fase fase de supervisión en nuestra fase de supervisión vamos a ver si está entrelazado o progresivo la proporción de pixel aspect ratio si viene nuestra imagen achatada y hay que estirarla nuestra cámara si está fija o es en movimiento o tiene zoom si es una cámara en mano o cámara entre pie muy importante ahorita vamos a volver a esto y si tiene oclusión de patrones es decir si lo que voy a trackear si va a pasar un perro por aquí enfrente y va a tapar este patrón pues no me va a servir y si hay patrones trackeables que ya vimos que si este patrón de aquí vamos a ponerle reset de hecho voy a borrar mi video tal cual para empezar de vuelta también la composición y ahora vamos a seguir las fases de nuestro manual ya vimos y arreglamos todos estos detalles ya puedo agarrar y ya puedo nuevamente tirar mi video en una nueva composición y ya que hice esta fase de supervisión muy importante que no me debo de saltar nunca si no no voy a obtener buenos resultados lo segundo es que vamos a crear un objeto nulo podríamos aplicar directamente nuestra información del trackeo a un objeto ya pre-recortado pero la manera más profesional es a través de un objeto nulo porque con un solo objeto nulo puedo tener diferentes objetos a lo largo de la escena como vamos a ver más tarde entonces voy a comenzar por crear aquí donde dice layer o capa vamos a crear un nuevo objeto nulo o null object objeto nulo el objeto nulo es un objeto que no se renderiza es un objeto que al momento de ver mi video final no se va a ver porque es invisible realmente lo que tiene nada más su importancia es que obtiene datos y tiene datos y puede mandar datos y puede recibir datos entonces eso es lo primero mi objeto nulo y le voy a poner nombre le voy a poner enter y le voy a poner aquí track 01 ok esta va a ser mi solución de mi trackeo 01 fíjense ya que traqueé perdón ya que construí mi objeto nulo voy a seleccionar el video para trackear y voy a aplicar track motion entonces que quiere decir esto que una vez que creé el track ya no está seleccionado mi video y al track a este objeto nulo no es lo que quiero trackear ese objeto no se mueve lo que quiero es trackear este video verdad entonces lo que yo quiera trackear tiene que estar seleccionado selecciono mi video y después de que ya tengo seleccionado mi video entonces le voy a aplicar esta instrucción de track motion ok en este track motion me cambio de ventanita vean ustedes como vamos a hacer algunas de estas ventanas como mi composición mi compositing es este de hecho al revés y en este layer tengo mi track fíjense como en la composición no está el tracker sin embargo en mi ventana de trabajo si está el tracker y esto es por si dan por ahí clic sin querer o se pasa en otro lado tienen que regresar a esta ventanita donde si se encuentra el trackeo ahora la diferencia entre hacerlo con tripie si lo hubiera hecho con tripie únicamente con un tracker puede ser seleccionado porque lo único que voy a seguir es un patrón que siempre se va a mover de esta manera siempre se va a mover horizontal o vertical pero si introduzco en mi cámara el camera banking entonces ese patrón ya no va a poder seguir esa rotación lo que tengo que hacer es activar fíjense como aquí abajo dice posición rotación y escala estos son los datos que me va a estar leyendo de la imagen en este momento únicamente me está leyendo posición pero si le activo rotación vean como aparece un segundo punto de trackeo ahora tengo dos que es lo que tengo que hacer ahora tengo que acomodar como dice en mi manual este fue este paso seleccionar posición rotación y o escala que son posición rotación y o escala o sea puedo tener nada más activado posición y no rotación puedo tener posición y rotación o puedo tener posición rotación y escala en este caso nada más vamos a leer ahorita posición y rotación porque no vemos que la cámara haga un acercamiento ni un zoom ni nada no es necesario no va a cambiar las cosas de tamaño únicamente van a cambiar de posición y de rotación entonces uno de esos trackers fíjense como con la ruedita hago zoom uno de esos trackers lo tengo que agarrar recuerden de la parte aquí vacía y lo voy a estirar y ya que habíamos encontrado este lugar en donde si estaba haciendo bien su trabajo lo voy a escoger ahí lo voy a dejar de ese tamaño vamos a ver si funciona así sin cambiarlo de tamaño y el otro tracker del otro lado lo vamos a poner como nuestra imagen es fija y la cámara es fija puede ser básicamente en cualquier otro lugar de la imagen lo único es que tiene que ser en lugares en que no se vaya a atravesar un camión por ejemplo si yo lo pongo aquí porque creo que ahí va a funcionar bien vamos a echar a andar en el análisis que es el siguiente paso ya que dice seleccione un patrón o patrones realizo el análisis eso se refiere a que aquí en analizar tengo que darle click para que empiece a hacer el análisis y no hace tan mal trabajo pero cuando llegue ese camión se lo lleva ¿verdad? por eso no puede haber objetos que estén ocluyendo vamos a regresar otra vez al principio le di control Z ese no es un buen lugar pero tal vez esta cruz que está aquí abajo o tal vez estos que tienen muchísima más ah no porque por ahí si va a pasar el camión aquí hay como una especie de cubierta y no deja ver los objetos que pasan por detrás entonces de aquí voy a seleccionar este patrón lo voy a hacer un poquito más grande para que tome más píxeles a la redonda me voy a asegurar que la crucecita quede exactamente en el cruce entre las dos líneas perpendiculares que forma la barandilla de la carretera y bueno vamos a probar si con estos dos hace un buen trabajo fíjense cuando pongo a hacer el análisis me debería estar fijando debo estar viendo que no brinque si brinca de repente uno de los controladores va a hacer algo raro eso también van a ser mis recortes al respecto de la toma y mi toma no va a quedar bien compuesta entonces ya tengo estoy en el primer cuadro tengo seleccionado ya mi primer patrón y mi segundo patrón o bueno al revés mi segundo patrón y mi primer patrón que voy a seguir a lo largo de las tomas ok vamos a darle entonces desde el primer cuadro análisis hacia adelante y puedo ver como esos puntitos esas crucecitas se mantienen más o menos bien sólidas en su patrón vamos a esperar a que haga todo este análisis obviamente entre más grandes en las ventanas de patrón va a ser más lento entonces repito ahorita por ejemplo nuestro video nada más mide 1280x720 pero si fuera por ejemplo Full HD o 2K o 4K pues pueden ustedes entender que hay que economizar con el tiempo porque si no esto puede tardar mucho tiempo obviamente el punto fundamental es que quede perfecto que quede como en las películas como en el cine perfecto completamente ok obviamente también para ya terminó el análisis obviamente también para trabajar cosas muy grandes de 4K o más grandes o 2K 4K podemos utilizar material proxy es decir un sustituto podemos utilizar en lugar de ese video tan grande un video la misma la versión del video más pequeña por ejemplo a la mitad de la resolución un cuarto de la resolución un octavo de la resolución trabajar sobre eso y al momento de hacer el compositing final entonces sí trabajar con nuestra resolución completa pero bueno ya tenemos entonces este traqueo que hizo en esos objetos con ello expliqué algunos puntos como qué patrones podemos seleccionar cómo se tienen que seleccionar cómo se tiene que hacer el análisis y después me tengo que asegurar que aquí donde dice motion target esté el nombre del track que yo hice del objeto nulo que le puse track 01 si no está este nombre me tengo que meter aquí en edit target y ahí tengo que buscarlo en la lista de capas ahorita es muy sencillo nada más tenemos estas pero en un compositing se pueden tener muchas capas así que es importante mantener el orden poniéndole nombre a los objetos entonces es correcto yo lo quiero que aplique esta información que analizó de la imagen quiero que se lo aplique a este objeto nulo que se llama track 01 es correcto ya que tengo entonces aquí el objeto al que le quiero aplicar estos datos le tengo que aplastar aquí en aplicar voy a dejar este de x y y podría ser nada más en un solo eje pero en este caso quiero que se mueva de manera libre en todos los ejes x y y o x e y y ok le vamos a poner fíjense como eso me regresó a mi a mi compositing ya no estoy en la ventanita donde estaban los trackers sino que me regresa directamente a mi compositing y vean como ahora ese objeto nulo está pegado a ese fondo ¿verdad? ¿correcto? ahora vamos a integrar algunos objetos a nuestra escena por ejemplo yo tengo aquí una imagen de un Porsche de un auto Porsche lo voy a tirar hasta arriba de todas mis capas de mi compositing ok y puedo recortar ese Porsche de diferentes formas fíjense bien para recortar recuerden tenemos esta herramienta de pen tool y para recortar tiene que estar seleccionado la capa que quiero recortar en este caso el Porsche porque si no está seleccionado nada lo que me va a crear es un una forma un shape layer y esto no me sirve eso no es lo que quiero lo que quiero es recortar entonces tiene que estar seleccionado mi capa que quiero recortar y entonces con algo de paciencia no lo voy a hacer perfecto nada más lo voy a hacer lo más rápido posible y que quede lo mejor posible ahí ya le volé el espejo retrovisor y el alerón no importa repito esto es un ejemplo puedo intentar mantener las sombras del coche y donde comencé exactamente si le doy un clic vean como se hace una bolita se cierra y me lo recorta y digamos que este auto yo lo quiero colocar que esté ahí lo voy a seleccionar lo voy a poner en el lugar donde debería estar también tal vez el tamaño recuerden que apretando la tecla de mayúsculas mantengo la proporción de aspecto porque si lo hago así nada más se puede hacer muy flaco o muy gordo y si mantengo shift presionado lo obliga para que se quede en la misma proporción y digamos no sé más o menos de este tamaño hay que soltar el shift después que el clic del ratón digamos que más o menos de ese tamaño me gusta y obviamente si ahorita lo reproduzco el cochecito no se ve que está fijo en el piso ¿verdad? sino que se ve que está flotando se ve que está resbalándose por todo el piso voy a dejar que cargue un poquito más para que lo podamos apreciar ¿verdad? no se ve que está fijo en el piso está volando ahí el cochecito nada más puesto sobrepuesto pero si yo agarro fíjense como aquí donde dice parent and link tenemos una columna que dice en parentaje si no la ven seguramente es porque este primer o este segundo columnas no siempre aparece de cualquier manera bueno para aparecer y desaparecer diferentes columnas tenemos estos controles de la parte izquierda inferior de la pantalla ¿verdad? fíjense como aquí viene como una especie de látigo si lo jalo veanlo como es como un látigo ¿verdad? si lo jalo y lo pongo encima del track 1 estoy amarrando el movimiento de este objeto a este a este track y vean como ahora está emparentado al track número 01 fíjense como esto hace que mi carrito ya se quede en su lugar ¿verdad? 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 ¿Qué pasa? Bien, aquí podemos ver como nuestro objeto parece estar sólidamente colocado en el piso. Y hay una vez con haberlo conectado al objeto nulo, para empezar, fíjense como el objeto nulo es el que es dependiente del movimiento exactamente, fíjense que es lo que ocurre. Si yo aprieto la U de usuario, me lleva a sus canales de posición y de rotación y puedo ver como cada uno de ellos tiene un fotograma clave, ¿verdad? Es decir, cuadro por cuadro se aprendió la posición que leyó a través de nuestro tracker. En cambio, mi carrito, si me fijo en sus parámetros, sus parámetros de transformación están completamente limpios, no tienen animación. Eso quiere decir que yo puedo poner este carrito en donde sea en la escena. Y de cualquier manera va a funcionar. O incluso puedo poner duplicados de ese carrito. Duplicado, control D, control D, control D. Y los puedo poner en diferentes posiciones. Tal vez este más pequeño. Que esté por acá atrás. Y mientras todos esos objetos estén conectados a mi objeto nulo, que como son duplicados ya se copió también esa conexión, puedo ver como todos esos carritos se quedan en su lugar, ¿verdad? Ahora, por la naturaleza de cómo se hizo la toma desde la cámara, que era una cámara fija y que nada más hizo pan y tilt, esto me permite incluso meter objetos en diferentes partes del compositing. Por ejemplo, puedo traer un nuevo objeto. Por aquí tengo un cono de carretera. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a recortarlo rápidamente. Este no sé si recortar su sombra o no. No, no la voy a recortar. Así, a la rápida. Ok. Ese cono también lo puedo colocar en su lugar donde quiero que esté. Por ejemplo, digamos que... Digamos que por acá enfrente. Lo puedo conectar a mi objeto nulo, track01. Y lo puedo duplicar igual. Y lo puedo duplicar igual. Lo puedo poner en diferentes lugares. Obviamente, como los conos están arriba, quedan enfrente de los carros. Si los carros están abajo, quedan detrás, ¿verdad? Este carro está hasta abajo de todos los demás, por eso queda detrás. Hay que cuidar también el orden de las capas para ver qué está delante y detrás en nuestro compositing. Y fíjense cómo conecté el primero y dupliqué los siguientes ya con esa conexión. Y es más, vamos a traer todavía un elemento más. Por aquí tengo un letrerito de la UPMH. Digamos que ese letrerito está aquí arriba. Tal vez este haya que... Hay que acomodarlos bien. Este a lo mejor hay que rotarlo un poquito. Pero no en el fondo. No en el fondo, sino en el letrerito de la UPMH. Ya que está colocado, lo amarro también a mi objeto nulo. Y puedo ver cómo todos esos objetos siguen el movimiento de la cámara y todo esto con un solo procedimiento de lectura y con un solo nulo. Todo amarrado al mismo nulo, ¿verdad? Como habíamos dicho, que se considera un objeto amarrado al nulo. Voy a dejar que corra completa para que la veamos. No fue perfecta. Debía haber sido más cuidadoso en la selección de esos puntos de traqueo. Pero bueno, este es un ejercicio introductorio. Voy a ser un poco displicente. No importa si se mueve un poquito, pero un poquito, no un muchito. Si de repente brinca, pues van a empezar a hacer puntos menos, ¿verdad? Entre más perfectos queden sus ejercicios, mejor calificación evidentemente van a obtener. Bueno, ya lo estoy reproduciendo al tiempo más real. Y si se mueven un poco los carros, ¿sí ven cómo se mueven? Eso es que hay que repetir el traqueo. En sus ejercicios lo quiero más perfecto incluso que lo están viendo en pantalla. Ahora, otra cuestión que nos permite, y para esta parte del ejercicio me voy a deshacer de tanto carro. Lo que nos permite hacer también el hecho de tener un nulo como objeto de paso, como objeto sustituto. Fíjense cómo en mi track la posición y la rotación están animadas. De manera en que yo ya no le puedo hacer nada a ese track, porque si le hago cualquier cosa, pues voy a hacer que se desfase del movimiento que leyó originalmente. Si yo hubiera en mi traqueo dejado como el motion target o el destino del movimiento directamente al carrito, el carrito entonces vendría animado en su posición y en su rotación y ya no le podría hacer nada. Pero como viene conectado nada más al track 01, entonces puedo animar su posición y puedo animar su escala. Digamos que al principio quiero que mi carro esté más atrás. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. O bueno, mucho más pequeño, como que viene de esta curva de por acá. Ok. En esa posición y esa escala ya se las aprendió porque yo le encendí aquí los swatches, los relojitos de animación. Y en el último cuadro, digamos que quiero que ese carrito ya haya avanzado. Y obviamente, bueno, se hizo más grande. O sea, digamos hasta ahí. Entonces ahora sí reproduzco mi animación. Parecería como si el carrito se estuviera deslizando por el piso, ¿verdad? Vamos a dejar que corra toda completa. Continuamos. Vamos. 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 Y bien, ahí tenemos nuestro carrito avanzando en apariencia, parece que se queda en el piso perfectamente, no parece que brinca, sino que parece que se va deslizando por el piso. Obviamente las llantas no están animadas, que se podría hacer, pero ya se sale del enfoque de este ejercicio. Entonces, bueno, este es un primer ejercicio acerca de cómo se utiliza nuestro track, nuestro tracker, y vimos que puesto que fue hecho a mano, tuvimos que utilizar tanto posición como rotación, ¿ok? Bueno, ahora fíjense, podemos trabajar varios ejercicios en la misma sesión de After, siempre y cuando llevemos orden. Entonces, lo que voy a hacer es aquí una carpetita nueva, fíjense cómo tiene un iconito que dice crear un nuevo folder, y en esa carpetita le voy a poner el nombre, le vamos a poner carretera, que es el nombre de este ejercicio, y en esta carretera voy a meter todos los assets, todos los diferentes componentes de mi composición, de mi compositing, los voy a meter a este folder, y así tengo orden, voy llevando carretera. De hecho, aquí podría tener subfolders, a lo mejor puedo tener imágenes fijas, videos, audios, etc. Puedo tener una serie de subcarpetas para llevar un mayor orden. Esto es muy importante porque si empiezo a trabajar de manera profesional, voy a ver cómo, no voy a tener unas cuantas capas, sino voy a tener cientos de capas, y aparte no un solo compositing para una escena, sino tal vez los compositing de toda una película. No lo recomendaría, lo recomendaría más trabajarlo por escena, a lo mejor, no sé, 20 compositing, 10 compositing, algo que no nos perdamos tan grueso. Pero bueno, el hecho es que ya tengo un compositing aquí que se llama carretera, y vamos a empezar a trabajar en uno nuevo. Voy a importar este archivo que se llama Spanish Charge. Vienen dos formatos, en MOV y en MP4, cualquiera de los dos que les funcione es correcto. Yo voy a tratar con el MOV, y vamos a comenzar por hacer la fase de Survey en este ejercicio. Vamos a hacer la fase de Survey, vamos a darle doble clic, y ver nuestra imagen. Spanish Charge 3.MOV, mide 1440 x 1080, y fíjense como en el Pixel Aspect Ratio, en este caso no me da 1.00, sino que me da 1.33. Eso quiere decir que esta toma puede ser conmutada a una corrección de proporción de aspecto. Es un video anamórfico. Recuerden, si es 1.30 y tanto, es 1.50, si es diferente a 1.00, es anamórfico. Y si es 1.00, es de pixel cuadrado. En este caso es 1.33, es anamórfico. Por lo tanto, le tengo que aplicar la corrección, ¿verdad? Segundo, corre a 25 cuadros por segundo, dura 201 cuadros, corriendo a 25 cuadros por segundo, millones de colores, tiene una compresión foto-JPEG. Entonces, vamos a ponerle play a esta toma, y ver si fue hecha con una cámara fija. Me parece que sí, porque no hay diferencia entre el movimiento entre los objetos más cercanos y el cerro que está por acá atrás. Y efectivamente, es una cámara fija. No es una toma entrelazada, no veo que se escalonen las orillas. Viene progresiva, así que no hay que hacerle nada de esto. Les recuerdo, cuando vayan a trabajar, tener su lista de sorbet a la mano. Ya vimos, menos por segundo, no está entrelazado. Tiene un pixel aspect ratio de 1.33, lo cual lo hace anamórfico, que es una cámara fija. En este caso, fíjense cómo el pedestal no cambia. Bueno, sí parecería que está hecha con mano, ¿verdad? No está hecha con tripiedad, está hecha con mano. Bueno, muy importante saber eso. Hay varios patrones que no están ocluidos, que nunca son ocluidos, nunca se atraviesa nada, así que eso es irrelevante ahora, ¿verdad? Muy bien, entonces para traquear esta toma podemos utilizar diferentes puntos, diferentes lugares. Voy a comenzar por tirarla en una nueva composición y asegurarme que esté encendido el conmutador de proporción de aspecto. Lo primero que voy a hacer es crear mi objeto nulo. Layer, new, null object. Y ponerle nombre. Track y iglesia le voy a poner. Digo, para variar los nombres, para ver diferentes cosas. Ahora voy a trackear, no voy a trackear el track, voy a trackear la iglesia, entonces la voy a seleccionar. Le voy a poner track motion y vean cómo eso... Fíjense de cierrar estas ventanas. Mi compositing. Vean cómo eso me abre otra ventanita, otro layer. Aquí tengo mi compositing, aquí tengo el track. Me abre otra ventanita para realizar esta tarea del track. Como dijimos que tenía la cámara en mano, vamos a activar posición y rotación. De manera que ya tengo dos trackers. Ahora, para hacer el track, puedo utilizar... No sé, hay varias ventanas. Hay estas... Estos arcos en donde están las campanas. Tal vez puede elegir... Vamos a traernos... A esta ventana. Ahora, muy importante, el patrón que voy a seguir no puede salirse en la pantalla. También me parece la fase del... del survey. Por ejemplo, esta ventana todo el tiempo, a lo largo de la toma, se mantiene dentro... del cuadro, así que esa puede ser una de mis patrones que puedo trackear. Puedo elegir un ángulo de la ventana. Solo un patrón más grande, tal vez un ángulo de la ventana o la ventana completa. Obviamente, la ventana completa va a tardar un poco más. Fíjense, al momento de elegir la ventana, además, no la voy a dejar al ras de la ventana, exactamente donde corta la ventana, sino que le voy a dejar un margen alrededor, una orillita alrededor, o sea, no pegadito a la ventana, sino que un margencito blanco alrededor para que agarre todo este patrón completito. Y del otro lado voy a utilizar esta otra ventana o este otro arco. Y voy a seguir la misma... el mismo criterio. No lo voy a hacer exactamente acotado al cuadro, sino que le voy a dejar un margen alrededor. ¿Ok? Que mi ventana de búsqueda sea proporcionalmente un poquito más grande. Ahí está. ¿Ok? Voy a elegir esos dos lugares. Y vamos a mandar a hacer nuestro análisis hacia adelante. Bien, como podemos ver, se está manteniendo en sus lugares. Esto no hay que... no hay que nada más ponerle análisis y irse uno a comer cereal, sino que uno se tiene que quedar y hacer... visualmente fijarse que esté haciendo bien su trabajo en After Effects, porque... Ah, fíjense. Aquí hubo un error. Fíjense cómo en el momento en que mi patrón pegó en la orilla del video, dejó de funcionar. Y eso es algo muy... muy común que ocurre. Es un problema muy común. Fíjense, estaba siguiéndolo bien y todo, pero cuando pega contra el marco del video, pierde el lugar del track. ¿Se ven? Ya no continúa haciendo el track. Se salió de rango. Entonces, bueno, lo que puedo hacer es tal vez apretar un poco más este patrón o elegir otro objeto que esté menos pegado a la orilla. que podría ser, por ejemplo, pues no sé, el mismo techo de la casita, por ejemplo. Ya estoy en el primer cuadro, en este patrón que forma un ángulo y que hay cambios de luminiscencia. Tal vez si lo pueda seguir, vamos a nuevamente a mandar a hacer el análisis. Y sí, 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 lo siguen. Me parece que está haciendo un buen trabajo. Quiero ver ambos patrones a la vez y cuidar que estén en su lugar correcto. Y en este caso ya no llega tan a la orilla, entonces ya no se sale el patrón de su lugar. Y es correcto. También podemos hacer más flaquita la ventana de patrón, pero preferí utilizar otro punto en este caso. que las escuartas, la ventana de patrón de su lugar. Gracias. Este video tarda un poco más en traquear porque es mucho más grande que el que hicimos anteriormente. Entonces, eso quiere decir que estas cajitas seguramente tienen muchísimos más pixeles que los que habíamos elegido para el otro ejercicio. Así que a esto me refiero con que tenemos que encontrar el balance entre el tamaño de los patrones con el tiempo en que se va a tardar el programa en leer cuadro por cuadro esos patrones y además de que nos arroje la mejor solución posible, ¿verdad? Porque si lo hace rápido y sale mal pues no tiene ninguna utilidad, ¿verdad? Es preferible que se tarde un poco más pero que haga la solución lo más sólida posible. Entonces, ya terminó. Me voy a asegurar que mi destino de movimiento o mi motion target sea mi objeto nulo que creé que le puse track iglesia que es correcto. Así que, si no, recuerden lo podemos cambiar aquí en edit target y aquí podemos elegir cualquier objeto que existe en nuestra composición. Lo vamos a poner aplicar en X y en Y. Aplicar. X, Y y OK. Y ya tenemos un sólido un nulo que está sólidamente puesto en una de las partes de nuestra composición. Ahora, a partir de esto ya se pueden hacer muchas y diferentes cosas. Por ejemplo, digamos que quiero ah, y los invito a que ustedes sean creativos y utilicen sus propias ideas conforme nada más vea yo que utilizaron exactamente las mismas técnicas y hicieron todo el trabajo completo. Es correcto. Yo voy a utilizar este GIF de la estrella de la muerte. Lo voy a colocar encima de todos mis elementos compositivos y ya viene pre-recortado. Y aquí está una estrella de la muerte. A esta estrella de la muerte le voy a colocar le voy a amarrar a mi objeto nulo y por lo tanto el movimiento de esta estrella de la muerte debe igualar al movimiento del fondo, ¿verdad? Ahora, fíjense bien. Esto ya podría decir uno que ya terminó pero digamos que el director tiene que la estrella de la muerte esté avanzando y pase por detrás de la de la torre de la iglesia, ¿ok? Recordemos que como nosotros amarramos esa estrella de la muerte al nulo sus canales de animación están perfectamente libres posición así que los puedo lo puedo animar puedo ponerle una posición al principio y al final de mi video tal vez quiero que nada más el movimiento lineal hacia un lado probablemente así y listo puedo ver que el movimiento lineal de la esfera está encimado el movimiento que tiene el locator entonces aunque la esfera está siguiendo una línea recta como está siendo modificada por el por nuestro objeto nulo al cual le aplicamos los datos del traqueo parece que está siempre a la misma altura ¿verdad? sin importar el movimiento de la cámara si alguien se preguntaba ¿cómo hace Jorge Maussantz para hacer sus videos de los ovnis? pues este es un buen ejemplo y respuesta de cómo ¿verdad? ahora bueno hay un problema pasa delante de la de la torre de la iglesia ¿verdad? ¿cómo hago para que pase por detrás? fíjense bien voy a duplicar el video de la iglesia duplicar y voy a contar su duración de este duplicado es más le vamos a poner aquí el nombre duplicado con enter entro al modo de cambio de nombre enter y enter para salir el duplicado el duplicado va a durar nada más el momento que tiene que durar el efecto fíjense así como la esfera hasta este momento pasa detrás de la iglesia entonces en unos cuadros atrás puedo acotar la duración de ese video a ese cuadro y una vez que pase mi estrella de la muerte ahí ya pasó ahí voy a decirle que tiene que terminar esta capa ¿ok? entonces esto es la misma el mismo video completito de la iglesia pero lo voy a poner vamos a hacer minimizar esas capas vamos a ponerlo encima completamente de todas las capas ¿ok? me voy a regresar al primer cuadro de nuestra animación ahora este primer cuadro tiene que ser aplicado exactamente en este lugar no lo puedo mover tengo que venirme aquí a tiempo y poner esta instrucción que dice freeze frame o congelar fotograma ¿ok? esto quiere decir que ya mi video ya no tiene animación ya es un fotograma fijo ¿verdad? segundo de este fotograma fijo en el primer cuadro una vez más porque fíjense ahora voy a hacerlo momentáneamente transparente ese fotograma ese fotograma está fijo y no corresponde con la posición de la iglesia más que en el primer cuadro aquí se ve todo borroso porque están los dos encimados ¿verdad? entonces regreso a mi primer cuadro que está congelado por cierto y sé que está congelado ese primer cuadro porque aquí tienes un fotograma de congelado time remap ¿correcto? ahora en este mismo cuadro y con mucho cuidado voy a recortar más o menos el pedazo de iglesia por el que pasa detrás mi estrella de la muerte voy a agarrar como de aquí obviamente puedo hacer mucho asunto con la ruedita no tengo que estar adivinándole aquí me pasé uno voy a ponerle backspace para borrarlo más control z y con este recorte quieren ser lo más cuidadosos posibles obviamente una vez que lo terminen lo pueden editar no lo tienen que dejar como haya salido exactamente pero entre más cuidemos al principio menos tenemos que regresar a arreglar al final hasta la veleta vamos a recortar parece que es como una especie de cruz en fin ya no me fijé si la estrella de la muerte pasa uno por ahí pero uno aproximado y bueno casi esto es lo más laborioso no complicado porque no es complicado es laborioso nada más para que quede bien no lo hagan a lamentón por favor voy a calificar ese tipo de detalles yo lo estoy haciendo ahorita lo más rápido posible para mostrarles las técnicas en general y que la clase no dure ocho horas en un solo ejercicio pero ustedes háganlo con mucho cuidado ustedes tienen mucho tiempo para hacerlo y voy a calificar todo ese tipo de detalles un recorte mal hecho pues les va a bajar puntos evidentemente ¿verdad? y bien con cuidado esto le di un clic en un lugar incorrecto ya me fui para atrás para regresar a mi línea bueno y esto es lo que dijimos que íbamos a ver un poco de Compositing ¿verdad? para poder concretar los ejercicios completos voy a agarrar hasta esta cornisa de acá y voy a cerrar ahora les recuerdo no se tiene que quedar así después de esto puedo venir y perfeccionar un poco por ejemplo si aquí me salí puedo meter un poquito estos puntos para adentro etcétera etcétera la verdad lo puedo solucionar después tal vez aquí me equivoqué en la figura ahí no parecería que sale tanto el edificio aproximadamente ok pero lo podemos editar y perfeccionarlo más ahora este duplicado obviamente si lo reproduzco tal y como está si pasa por detrás de él pero se mueve ¿verdad? ¿por qué? pues porque todavía no está amarrado el nulo entonces vamos a regresar nuevamente al primer cuadro de este segmento que acabamos de recortar y voy a amarrar ese objeto a mi objeto nulo track iglesia y además vamos a regresarle la la opacidad completa ¿verdad? 100% y bueno si se viene este trabajo ahora la estrella de la muerte pasa detrás de la iglesia ¿verdad? ahora esto hay que tratar de hacerlo lo menos cuadros posibles para tener que corregir lo menos posible y también después voy a dejar que se haga toda la secuencia por ahí ya veo la vuelta completa entonces mediante estas técnicas puede hacerse la apariencia de que pasa detrás de de la torre de la iglesia ¿verdad? muy bien como extra para este ejercicio para el dijimos que íbamos a comenzar por lo más sencillo y conforme fuéramos avanzando íbamos a introducir más conceptos respecto al compositing es muy notorio por ejemplo en esta toma hay algunas partes que tienen algún grano de video tienen una especie de ruido el video ¿verdad? en cambio nuestra estrella de la muerte no lo tiene porque es una imagen fija ¿verdad? mientras lo demás tiene como una especie de ruidito ¿verdad? si lo checa entonces bueno hay un efecto para hacer esto y este efecto lo vamos a aplicar hasta el último en nuestro compositing cuando ya esté listo todo porque es un efecto que es muy pesado entonces va a ser que se agalenta nuestra máquina y por eso se aplica hasta el final fíjense bien la estrella de la muerte quiero que tenga el mismo grano que tiene el fondo entonces me voy a ir a un efecto en efecto de ruido y granulado se llama en español noise and grain en inglés y es este que se llama add grain o aplicar granulado búsquenlo por ahí está uno que se llama aplicar granulado este de aplicar granulado para empezar miren fíjense sale con un cuadrito que no lo quiero ese cuadrito es el modo previo entonces voy a quitar el modo previo y le voy a poner final output eso es lo primerito que voy a hacer ya que no lo tenga entonces puedo de aquí empezar a a colocar oh caray no es esto no es añadir grano vamos para atrás lo voy a borrar es match grain y en el de ustedes si se llama aplicar granulado pero en inglés no me equivoqué se llama match grain ahora si lo mismo aparece este cuadrito y este cuadrito no lo quiero le voy a poner final output segundo el ruido ya le aplicó ahorita un ruido por default vean como ya ya se ve la estrella de la muerte pero ese ruido lo está sacando de 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 los parámetros propios yo no quiero que lo saque de los parámetros propios del match grain sino quiero que lo saque del video que ya estaba yo utilizando y eso tengo aquí un apartado que dice noise source layer que quiere decir fuente del ruido de la no capa de fuente del ruido capa de fuente del ruido si vamos a ponerla aquí vamos a seleccionar nuestra animación de spanish church y eso le va a meter un grano muchísimo más apegado a lo que es el átomo original ahora ahí ya tiene un poco y yo lo puedo controlar mediante los parámetros aquí que se llaman bueno este de compensar para ruido existente vean como si lo subo al 100% lo hace demasiado exagerado verdad ahí lo están viendo están viendo el ruido de colores en la estrella de la muerte que esta no tenía ese tipo de efecto porque no fue tomada con una cámara sino que es una imagen fija verdad y eso hace pues que se note que es un pegote nada más en cambio poniéndole el mismo ruido que de hecho insisto ahorita está muy exagerado hay que regresarlo tal vez un 25% nada más y si es que tenga la misma la misma sensación de la imagen pues y que no se note nada más que es un objeto pristino volando por el por el firmamento porque entonces se nota que no fue hecho con la misma cámara ¿verdad? bueno ¿qué tanto ruido? eso ya depende del ojo artístico de cada uno de ustedes en este caso a mí me gustó tal y como está y ese mismo efecto se lo voy a poner al duplicado de mi fondo que congelamos porque como lo congelamos ahora ya no tiene el ruido entonces lo mismo me voy a ir efecto ruido y granulado y vamos a utilizar el de match gain o aplicar granulado fíjense que tengo estos parámetros recuerden que el primero es quitarle esto de previo y ponerle final output para que no salga un cuadrado blanco por ahí lo segundo es escoger mi fuente del ruido Spanish Church que es el video de hasta abajo donde está completo y tercero ponerle algún porcentaje o no depende del resultado inicial de compensación del ruido existente entonces bien ahora únicamente aplicando eso bueno una cosa más si la estrella de la muerte estuviera muy lejos en este tipo de cielo que es como se supone que está pues es muy grande ¿no? tendría lo que se llama profundidad atmosférica para simular un poco de profundidad atmosférica puedo colocarle a la estrella de la muerte con la estrella de la muerte o con mi objeto seleccionado una corrección de color pueden aplicarse distintos en este caso aplicaré curvas no, curvas no, vamos nuevamente efecto corrección de color hue y saturación este que se llama hue and saturation me permite cambiar el color del esquema en general de colores de los que está hecho la estrella de la muerte por ejemplo si la saturo mucho fue demasiado tal vez si la saturo mucho pueden ver como se hace como una bola de disco pero en realidad lo que yo quiero hacer es colorizarla y esto significa ponerle una gama de color específica que quiero que sea un azul parecido al que está en el cielo por ejemplo como ese y le voy a aumentar aparte la luminescencia un poco ¿ok? ahora vean como se ve esa estrella de la muerte con y sin la corrección de distancia atmosférica tal vez por ahí me gusta esto ya depende nuevamente del reloj artístico de cada uno de ustedes creo que un poco más claro creo que cuando estaba clarita debe de verse casi del mismo tono del cielo como que perderse un poco y tal vez eso no esté del todo mal bien bueno voy a guardar este ejercicio por cierto no hemos guardado hay que guardar frecuentemente no podemos estar trabajando de esta forma porque si se va la luz perdemos todo nuestro trabajo vamos a ponerle este ejercicio a y guardar y vamos a ver el previo ya con todos nuestros efectos colocados en su lugar vamos a ver vamos a ver Así podemos ver cómo se mezcla muchísimo mejor. Con el fondo, parece que sí es un objeto que está por ahí, por el granulado. No es notoria que la iglesia se mueva diferente de cómo se mueve nuestra toma, que creo que quedó bastante bien logrado este ejercicio. Y bien, hemos aplicado entonces nuestro procedimiento. Al principio hicimos una supervisión de todos estos factores que estuvieran correctos en el video. Creamos nuestro objeto nulo. Trackeamos nuestro video. Mediante la función de track motion, seleccionamos posición, rotación y escala. Bueno, en este caso posición y rotación. Seleccionamos un patrón o patrones. Realizamos el análisis. Nos aseguramos que el destino de movimiento fuera el objeto nulo. Aplicamos el track on X y en Y. Y colocamos los objetos a fotocomponer en sus posiciones. Los amarramos al objeto nulo. Además de esto, aplicamos nuestro efecto de match grain para copiar el grano de la toma de video o de cine que teníamos originalmente. Y aplicamos un efecto de hue y saturación o de coloración y saturación para dar la impresión de distancia atmosférica de nuestra estrella de la muerte. Bajo la misma lógica se pueden poner muchos más objetos. Evidentemente, una vez que se tiene un mulo amarrado correctamente a la composición. Por ejemplo, si quisiera meter... No sé, un coche, tal vez. Para no hacer muy largo este ejercicio, no lo voy a recortar, lo voy a dejar así. Lo único que tendría que hacer es amarrarlo a mi objeto nulo. Track iglesia. Y ahora, si quiero que este carro pase por enfrente, lo dejo encima del duplicado, que el duplicado es la torre, ¿verdad? Si quiero que pase por detrás, lo pongo debajo del duplicado. Ah, bueno, pero obviamente mi duplicado solo existe en este momento, ¿verdad? Por eso no sé, está bien. Tendría que pasar más o menos en la duración de esta parte o hacerlo más largo o no sé, ¿no? Pero lo único que tengo que hacer es añadir más objetos y pegarlos al nulo y inmediatamente, por ejemplo, si esto fuera... No sé, digamos que un anuncio por acá arriba, en esta casa o aquí. Por ejemplo, ¿no? Podría ser como el anuncio de un coche que está ahí fijo. Con un solo nulo ya se pueden hacer varios efectos a la vez. Obviamente, bueno, a ese carrito habría que hacerle algunos procedimientos para que parezca que está pintado sobre la pared y no nada más que es como un video, ¿verdad? ¿Correcto? Muy bien, igual que en el ejercicio anterior, para mantener orden y poder seguir trabajando nuestros distintos ejercicios, vean como aquí sigue el de carretera, aquí está el de la iglesia española. Podemos hacer también una carpeta nueva, aquí también dice New Folder o nueva carpeta. Le puedo poner iglesia y meter todos mis assets de la iglesia a esa carpeta. Bien, ya que tenemos todo en orden y para continuar vamos a importar el siguiente material para el siguiente ejercicio. En este caso vamos a utilizar este que se llama TrenFLV. Damos clic para importarlo y vamos a hacer nuestra fase de survey. Nos vamos a fijar en los cuadros por segundo, 25 cuadros por segundo. Si es un video entrelazado o progresivo, eso lo podemos ver en algunos objetos como el tren mismo. Vemos que su orilla no se ve escalonada como se ve el entrelazado, así que esto es un video progresivo. Mide 1280 por 720 y su píxel es cuadrado, es decir, esto no requiere corrección de aspect ratio. Vemos como nuestro conmutador no hace nada. FPS entrelazado y progresivo, píxel aspect ratio. Ahora vamos a ver las cuestiones de la cámara. Para eso tenemos que reproducir nuestro video. Bien, y por lo que pasa, lo que podemos ver es una cámara fija, pero es una cámara en mano. Entonces, bueno, ya tenemos esos datos. Podemos tal vez trackear algunas florecitas que están enfrente. Son patrones que tienen cambios de luminiscencia entre el verde oscuro del pasto y el blanco clarito de las hojas, de las flores. Y no pasa ningún animal, no hay ninguna cosa que vaya a interrumpir el trackeo y lo vaya a echar a perder. Entonces, ya que decidimos todo eso, podemos tirar nuestro video en una nueva composición. Y nuevamente, siguiendo nuestro manual, creamos nuestro objeto nulo, Ledger, New, Null Object. Le ponemos nombre, Trac, Tren, A. Y seleccionamos nuestro video, aplicamos nuestro track de movimiento. Ya sabemos que está hecha a mano, así que vamos a necesitar posición y rotación. Y vamos a elegir un par de patrones adecuados para ser trackeados. Por ejemplo, no sé, en este grupo de florecitas. Lo voy a hacer mucho más amplio. Igual mi otro tracker, lo voy a... Esta lamparita pasa el tren muy cerca, no sé. Tal vez sí, tal vez no, pero... Las florecitas mismas pueden servir para hacer el trackeo. Nada más hay que hacer un patrón más o menos grandecito para que pueda distinguir entre los diferentes patrones de florecitas. La búsqueda no tanto para que no vaya a meterse a otros. Por ejemplo, este patrón de acá al lado. Igual este de acá, un poco más reducido. Al cabo, el movimiento es muy leve de la cámara. No tiene que ser muy grande la cajita de búsqueda. Y a partir de ello, podemos aplicar nuevamente nuestro análisis. Análisis hacia adelante, aquí abajo. Hacer el análisis cuadro por cuadro. Va a tardar algún rato. Recuerden estar supervisando este análisis. No quedarse dormidos o ponerse a leer una revista. Mis puntos de tracke están suficientemente lejos del tren como para que el tren no los afecte. Y listo. Me parece que se hizo un buen trabajo. Así que ahora me aseguro que mi destino de movimiento o motion target sea mi track, que es el track Tren A. Y le puedo poner... Ya no veo los controles de abajo. Le puedo poner Aplicar. En X y en Y. Y OK. Ya tengo mi... Nulo amarrado al tren. Ahora, para este Compositing voy a meter otros elementos. Vamos a introducir unos elementos nuevos. Voy a importar un archivo. Y en subcarpeta que le subí en el Google Drive hay un apartado que se llama... Una subcarpeta que se llama Action Essentials 720p. Y dentro vienen diferentes efectos pre-recortados como son bombas, disparos, caída de escombros, humo, vidrio, rompiéndose, etc. Van diferentes efectos. Vamos a utilizar, por ejemplo... Ustedes pueden utilizar el que quieran. Yo voy a utilizar este que se llama Carbomb. Fíjense, lo voy a importar. Y vean cómo ese archivo, si yo lo pongo en mi Compositing... Vamos a ponerlo hasta arriba del Compositing. ¿Sí? Carbomb. Bien, es una secuencia que ya viene pre-recortada de una explosión. ¿Verdad? Ya viene pre-recortada. Así que yo la puedo colocar donde yo quiera, acomodarla y que funcione en ese momento. Quiero que la explosión coincida con el paso del tren. Entonces, cuando el tren va pasando por aquí, mi explosión ya se va terminando. Entonces, lo que voy a hacer es adelantarle en el tiempo. Tal vez por ahí. Bien. Y bien, ahora lo que me puedo fijar es que este video de la explosión es más pequeño que mi video del tren. Entonces, lo puedo hacer más grande. No hay problema. Recuerden mantener apretada mayúsculas para... Para que esto se haga en el lugar correcto. De la proporción correcta. Se cambia el tamaño de la proporción correcta. Mantiendo apretado mayúsculas. Y además se acaba la explosión. Entonces, lo que puedo hacer es duplicarla. Tal vez quitarle toda la explosión del principio. Y nada más desfasarla. Que tenga yo un punto de... De desfase. Podría jugar con la opacidad. Ahorita llegamos a ello. Entonces, lo primero que voy a hacer es que... En el lugar donde mi explosión debería estar ahí. Voy a amarrar a mi nulo. Mi explosión a mi nulo. De hecho, va a más explosiones al nulo. Y ahora podemos revisar cómo se ve esto. Y me parece que la explosión se queda fija en su lugar, ¿verdad? Hoy lo tiempo real. Y sí, efectivamente se ve que la lumbre se queda fija en el mismo pedacito de piso, ¿verdad? Todos los fragmentos de lumbre. Ahora, si quiero, puedo introducir más elementos, ¿verdad? De esa misma carpeta. Hay algunas cosas que se le pueden hacer a la lumbre para que se vea más realista. Una de ellas es pasarlo al modo de añadir. Y en esta parte dije que iba a meter una pequeña animación en la opacidad para que no entre de golpe esa animación, sino que... Sino que en unos cuantos cuadros se mezcle con la otra. Igual a la otra le puedo hacer algo similar. En este cuadro que está en el último fotograma que está en cero. Y bien, a lo mejor no queda también que digamos, no importa. Es un experimento y si no podemos... Primero voy a quitar el condenado audio. De una vez que me muestre el lugar en donde va a ocurrir la transición. Me parece que da como un fogonazo, ¿no? Que buen tiempo real me parece ahora, ¿sí? Ah, se nota un poquito. Bueno, no le importa tanto. Sería nada más cuestión de la parte que es encima, alargarla un poco más. Igual que la animación de este otro acá. Eso ya quedaría mejor. Entonces, como dije, podemos integrar otros elementos. Por ejemplo, no sé, tal vez un humo atmosférico. Tengo este que se llama atmósfera. También lo puedo colocar en la... Parte superior del ejercicio. Es este humo. Quizá quiera que sea más grande. Como si hubiera neblina en el lugar, no sé. A lo mejor más pegado al piso. Y lo mismo lo amarro al nulo. Vamos a hacer más pequeños estos para que nos deje ver fácilmente nuestro nulo. Ahí está. Lo mismo vamos a probarlo. Vamos a probarlo. bien y ya corriendo a tiempo real no se ve nada mal solo tendríamos que ponerle por ahí un efecto de sonido de explosión y bien podemos colocarle más objetos ustedes pueden experimentar más con esta toma colocarle también objetos fijos, lo que ustedes quieran todo lo que le pongan, lo único que tienen que hacer es amarrarlo a este objeto nulo y obtendrán un resultado similar y bien al igual que hemos venido haciendo con estos ejercicios anteriores, vamos a hacer una carpeta nueva a esto le vamos a poner tren y en esa carpeta voy a meter todos sus componentes todos sus assets y así llevamos orden muy bien el siguiente ejercicio vamos a importar en su carpeta de tracking 2 de alumnos y en su carpeta de tracking 2 a su vez está este video que se llama waves vamos a darle doble clic ok no funcionó, está corrupto tal vez en su caso si funcione esto es por mi versión de After Effects pero en todo caso tengo en la carpeta de waves tengo una secuencia que podemos cargar nos aseguramos que diga nada más aquí png sequence seleccionamos el primero de ellos y le ponemos importar y ahora esto va a tener un problema este video vamos a hacer nuestra fase de survey le voy a dar doble clic y vemos que es una secuencia hecha con una cámara de cine vamos a reproducirla y verla fíjense esa secuencia como es una secuencia de imágenes aquí no tiene intrínseca la velocidad de cuadros por segundo me parece que se ve muy rápido como si estuviera en cámara rápida no sé ustedes que piensen entonces esto seguramente es porque esta cámara que es una cámara de cine probablemente de 8 milímetros de 16 milímetros de 8 milímetros yo creo seguramente correa velocidades como a 18 cuadros por segundo o 15 cuadros por segundo inclusive entonces vamos a darle clic con el botón derecho del mouse vamos a ponerle interpretar petaje o interpret footage main o principal y vamos a decirle que tiene 18 cuadros por segundo voy a tratar con 18 cuadros por segundo a ver como se ve en este caso no viene entrelazada porque el entrelazado es natural a la tecnología de video en la cámara de cine no existe o sea de cine analógico de cine de película fotoquímica no existe tal cosa como el entrelazado eso es algo propio del video entonces esto no está entrelazado no tengo por qué separar los campos me parece que la proporción no está mal no se ve que esté aplanada la imagen esto es porque seguramente en la cámara de 8 milímetros o 16 milímetros no no hay un lente anamórfico evidentemente así que todo esto es correcto lo único que cambiamos es la velocidad de 18 cuadros por segundo pero ya hicimos el survey de todo lo demás ya vimos que tuvieras un pixel cuadrado ya vimos su velocidad a la que corre ya vimos que no está entrelazada ya vimos no hay un objeto que obstruya no hay un objeto o un objeto que ocluya ninguna parte del de la escena si la reproducimos de aquí vamos a ver una peculiaridad esta si no fue hecha en mano esta fue hecha en un tripie vean como se mueve parejito todo el pedestal que quiere decir que esto lo podemos solucionar con un solo tracker porque fue hecha en tripie cuando esté hecha a mano necesitamos meter dos porque puede ser que al operar la cámara nuestra operadora haya hecho banking holandesas pero en este caso no en este caso no pudo torcer la cámara no pudo tener movimiento de torsión entonces esto está hecho con tripie todas esas peculiaridades por cierto la velocidad me pareció que ahora si corre correctamente ya no se ve en cámara rápida se ve más natural así que bueno por ahí de los 18 cuadros por segundo seguramente fue entonces ya hicimos toda esa fase de survey vamos a meter nuestro video nuestro filme de hecho en una nueva composición ahora fíjense el trackeo no solamente se puede hacer hacia adelante también se puede hacer hacia atrás en este caso nos va a ser útil vean como voy a seguir el procedimiento voy a crear un nuevo layer un nuevo objeto nulo y ahora voy a seleccionar mi pietaje mi secuencia de imágenes cinematográficas la voy a seleccionar y le voy a colocar la instrucción de track motion para que me abra la ventanilla con ello ahora acabamos de decir que para este caso no necesito activar rotación composición únicamente lo puedo sacar por la naturaleza de la toma que fue hecha en un tripié entonces digamos que yo la quiero trackear así al derecho nada más y quiero trackear pues no sé digo no pues aquí hay un buen punto para trackear y quiero que trackees toda esta zona entonces al momento de mandar el track y esto también es importante fijarse en el survey ¿verdad? que puntos son trackeables habíamos dicho al avanzar se sale del lugar y pierde el trackeo si vieron perdió el lugar de trackear y ya no quedó bien mi composición entonces bueno voy a apretar aquí reset y vamos a hacerlo a la inversa esta toma gradualmente se va metiendo el fondo hacia abajo así que llega a su punto más bajo que es por ahí entonces voy a empezar ahora del último cuadro hacia atrás ¿ok? voy a agarrar mi ventanita de trackeo la voy a colocar en un lugar que piense que es un buen punto de trackeo tal vez en este puntito blanco y como ya sé que no se va a ir más abajo este lo puedo hacer lo más posible grande sin pegarlo a la orilla porque en cuanto se mueva en cuanto tieble tantito y pegue va a fallar entonces que tenga un buen margen entre la orilla la cajita de patrón la de búsqueda no importa la de búsqueda hasta puede estar afuera pero la de patrón si tiene que estar dejar un margen entre la orilla y el video ¿ok? a lo mejor está un poquito más ahí y ahora fíjense como está el final mi mi posición de reproducción ¿verdad? está el final del pietaje entonces vamos a hacerlo ahora en lugar de hacia adelante lo voy a hacer hacia atrás vean como ahora no pega con el con la parte baja del video con la orilla inferior del video así que no fallan en ningún punto ¿verdad? bueno esto ilustra que el tracking no tiene que ser únicamente hecho hacia no puede ser únicamente hecho hacia adelante sino que también puede ser hecho hacia atrás o incluso puede empezar de en medio y hacerlo hacia atrás y de en medio y hacerlo adelante como vamos a ver en el siguiente ejemplo pero bueno para terminar este ejercicio nuevamente voy a seleccionar no le cambié ahorita el nombre a mi objeto nulo lo olvidé se llama nada más nulo 4 y aquí está quiere decir que si va a ser aplicado a ese objeto nulo así que le puedo poner aplicar en X y en Y y aceptar ahora voy a importar y esto lo pueden hacer ustedes también o pueden ustedes recortar su propio pajarito pero yo por aquí tengo esta gaviota Gull que es una gaviota ya pre-recortada en Photoshop me la voy a traer la voy a colocar no sé por ahí tal vez la quiera hacer un poco más grande y ya que está en su posición la voy a amarrar a mi objeto nulo entonces ahora ya esa gaviota parece que está parada sólidamente en ese piso ¿verdad? y bueno puesto que utilizamos un objeto nulo como objeto proxy puesto que utilizamos un objeto nulo como objeto proxy mi canal de posición está libre para ser animado entonces en el primer cuadro le puedo poner su relojito de animación para encender la animación y en el último cuadro tal vez puedo hacer que mi gaviota camine al otro lado de la pantalla ¿ok? tal vez me gustaría que el primer cuadro esté un poco más arriba y en el último también vamos a ver cómo funciona esto nada mal ¿verdad? salvo que las patas no se mueven ya empieza a aparecer como si esa gaviota si estuviera colocada en ese lugar a lo mejor lleva patines puede ser lleva sus patines y pues no va deslizándose o viene corriendo y nada más el último tramo se desliza bueno en fin otra cosa que faltaría aquí es que es muy notorio el grano cinematográfico y en cambio en la gaviota es muy notorio que es un pejote ahí nada más ¿verdad? fíjense cómo mejora si le colocamos nuestro efecto de match grain eso es sobre la gaviota que es la que quiero que tenga el grano ¿verdad? selecciono mi gaviota me voy a mi efecto de grano de ruido y granulado y utilizo el que se llama match grain o el que se llama aplicar granulado ¿verdad? inmediatamente que lo aplico le quito el modo de previo y lo dejo en el final para que no ponga el marquito de previo la capa de ruido va a ser mi vietaje original que es este que se llama waves que es una secuencia de 107 cuadros y a partir de eso puedo jugar con el control del grano existente por ejemplo 100% es demasiado como podemos ver parece que es una discoteca andando el personaje y ese no es el chiste el chiste es que tenga el granulado como el del fondo lo voy a poner en un 17% creo que eso se ve mucho mejor y más natural en algunas ocasiones el grano casi no sale y en otras ocasiones sale bien exagerado entonces hay que regular esto me parece todavía que tiene mucho aún llegando al 0% a veces es mucho y bueno y si pasa tal cosa para eso tiene la segunda fila dice tweaking y tiene intensidad y aquí a la intensidad de 1 todavía le puedo poner punto 5 todavía le puedo bajar más creo que ahí me gustó ya como se ve y bueno se integra muchísimo más nuestros elementos parece que ambos fueron tomados con la misma cámara en el mismo tiempo bueno y aunque este ejercicio pareció muy simple este ejercicio consistió en hacerlo al revés ¿verdad? hacerlo en reversa nuestro traqueo para demostrar que se puede hacer en ambas direcciones y muestra el poder del 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 plugin del efecto de de aplicar granulado o match grain ¿verdad? ya se ve muchísimo mejor integrada si no hacemos mucho caso a las patas porque evidentemente las patas hacen ver que pues es algo contra natura y tal vez una corrección de color general al personaje y al fondo no les caiga mal pero bueno en general en este es este ejercicio ahora podemos regresar a nuestra ventana de proyecto crear un nuevo un nuevo folder en donde puedo ponerle como nombre Gavio Bota o no olas o waves waves como se llama el video para no hacerme bolas y los voy a meter los componentes en esa carpetita de waves muy bien vamos a ahora si ver ese ejemplo en donde les digo que se puede aplicar el tracking de manera bidireccional o hacia ambas direcciones en la carpeta de tracking 2 de alumnos pueden encontrar un ejemplo que se llama hand mp4 vamos a importarlo y vamos a hacer nuestra fase de survey podemos ver que mide 720x480 y su pixel es cuadrado así que no requiere corrección de anaformismo corre a 29.97 cuadros por segundo ajá y no parece estar entrelazada no veo el característico escalonado si se ve pero esto es de la resolución verdad si se ve el pixelado pero no se ve un escalonado clásico sobre todo en las superficies verticales aquí se vería todo como mordido y no se ve recta la pared verdad así que ese video tal cual como está lo podemos tirar en una nueva composición y listo para continuar con nuestra fase de survey vamos a verlo veamos como esto no es una cámara en movimiento porque el tracker no nada más sirve para copiar el movimiento de la cámara también sirve para copiar el movimiento de los objetos dentro de la cámara en este caso digamos que queremos poner en la mano de nuestro actor algún objeto queremos integrar algún objeto así que veamos como podemos afrontar este reto ok voy a comenzar por construir nuevamente mi objeto nulo capa nuevo objeto nulo voy a ponerle cambiarle el nombre le voy a poner track mano y ahora voy a seleccionar mi el pie de la mano y vamos a poner en nuestra opción de track motion para echar a andar nuestro efecto en este caso vamos a ocupar solamente un track porque únicamente queremos trackear la mano así que no voy a activar ninguno de los demás únicamente voy a dejar posición después la mejor manera de trabajar este ejercicio puesto que la mano pasa detrás del pilar y queda ocluida por el pilar durante una determinada parte del video y luego ya sale de atrás del pilar si es ocluida durante algunos momentos aquí vamos a por fuerza tener que utilizar el track de manera bidireccional cómo vamos a hacer esto fíjense me voy a ir al momento justo antes de que entre voy a tratar de hacer este patrón como este agujerito que tiene entre los dedos justo antes de que entre ese patrón atrás del pilar de la columna no justo antes justo antes que sería como ahí sino un par de cuadros antes ahí voy a poner mi track no voy a acordar bien en qué parte lo puse lo puedo hacer todavía un poco más amplio y voy a hacer el análisis obviamente hacia atrás ¿verdad? para que agarre de la mitad hacia el principio entonces ahí va hacia atrás ahora voy a adelantar mi línea de tiempo a cuando la mano sale desde detrás del pilar bueno el agujerito sobre todo ese ¿verdad? y como dijimos tal vez un par de cuadros después voy a agarrar con cuidado de no agarrar ninguno de estos fotogramas porque vean lo echo a perder control Z tiene que ser de aquí en medio lo voy a agarrar y lo voy a poner en donde debería estar que era como que este lado del patrón de la mano ¿verdad? y de aquí voy a hacer pues obviamente de aquí para adelante que de hecho no quedó bien control Z ahí voy de vuelta tal vez elegir un poco más el patrón más adentro a veces funciona haciendo las cosas más pequeñas a lo mejor como se está saliendo fuera está echando mosca y ahí va hacia adelante en este caso lo hizo perfecto ¿verdad? bien y como podrán ver ustedes este fue el el primer fotograma que hicimos y la secuencia corrió para acá y después empezamos en este y corrió para acá y entre estos dos lo que hace el programa es interpolar de manera automática entonces vean como ese tracker parecería que va detrás de ese pilar al mismo tiempo que el objeto ¿verdad? muy bien ahora esto ya está terminado me tengo que asegurar que mi destino de movimiento sea el track mano que puse yo ponerle a aplicar en X y en Y y ok ahora vamos a importar ustedes pueden hacerlo con lo que ustedes gusten yo voy a utilizar la misma gaviota que utilizamos para el ejercicio anterior Gully vamos a ponerla en la parte superior de las capas la voy a hacer un poco más grande le voy a quitar las patas fíjense puedo en lugar de ir alrededor de toda la gaviota nada más puedo seleccionar el lugar donde están las patas y obviamente pues esto es al revés de lo que quiero ¿verdad? tengo que venir a esa máscara que acabo de crear y en lugar de ponerle añadir ponerle substraer y entonces quita las patas ¿verdad? ahora puedo agarrar y doble clic y me abrió la gaviota por allá la puedo poner en su lugar como quedó demasiado grande ese tamaño me parece bien la pongo en su posición que quiero que esté y entonces la amarro en nulo ¿verdad? ahora si reproduzco el video pasa se mantiene como en la posición más o menos de su mano pero pasa por encima del pilar pero bueno entonces vamos a hacer que el pilar esté enfrente como la toma está fija es muy sencillo porque mi máscara no tiene que ser animada la del pilar no se tiene que mover ni nada tiene que ser una máscara fija entonces puedo agarrar mi video duplicarlo tal cual ponerlo hasta arriba con el video de hasta arriba seleccionado ir tal vez a mi herramienta de pluma fíjense como puedo dibujar no tengo que dibujar desde adentro de la composición sino que puedo empezar afuera tal vez el otro por aquí tal vez otro aquí tal vez otro acá y cerramos ¿verdad? quedó medio chueco pero no importa porque puedo venir y puedo editarlo después que quede lo más perfecto posible ¿cuál es de este lado? y listo obviamente ahora lo que tengo es un pilar vacío solo ¿verdad? entonces al momento de reproducir mis capas la palomita pasa también por detrás del pilar ¿verdad? al pilar ya no hubo que meterle ruido obviamente porque el pilar sigue siendo un video nada más es un video recortado en este fragmento no está pausado ni nada sigue andando el video en cambio la palomita no la palomita es un recorte está fija y es así hay que añadirle Gull con esa capa seleccionada hay que añadirle nuestra nuestro efecto de ruido y granulado y Match Grain o oh olvidé cómo se llama en español o aplicar granulado lo primerito es cambiar el modo de vista de previo a final muy importante siempre hacer este paso si veo que sale con un cuadrote su video aquí es porque no le quitaron eso y les voy a bajar puntos la capa de ruido de donde lo quiero sacar es la capa de hasta abajo que es mi capa de ruido y a partir de ello puedo ver qué tanto ruido le mete a lo mejor este vamos a ponerle un 20% vamos a reproducirlo y verlo me parece que le copió bien el oído y bien esto termina este ejercicio de la mano del pájaro en mano vamos a ponerle así ejercicio de pájaro en mano vamos a crear su propia carpeta pájaro voy a meter todos los componentes que lo componen que formaron su composición pájaro y listo ya tenemos limpia nuestra área de trabajo bueno hasta ahorita hemos visto varios casos distintos por ejemplo vimos al inicio este de la carretera utilizamos dos trackers después vimos esta iglesia hicimos que pasara detrás de una de las partes del edificio utilizamos también un par de trackers en nuestro tren utilizamos también un par de trackers y añadimos explosiones y objetos pre-recortados y en este ejercicio del agaviota que únicamente utilizamos un solo tracker en estos ejercicios hemos trackeado básicamente el fondo para añadir objetos y en este quinto ejemplo hemos trackeado en lugar del fondo hemos trackeado un objeto en movimiento para igualar el movimiento de otro objeto a ese movimiento e hicimos también que pasara detrás de una columna entonces bueno no solamente se puede trackear fondos sino que también se pueden trackear objetos en movimiento dentro de la misma toma ya habíamos mencionado también una función que podría permitirnos hacer zoom o hacer doliins o doliouts cortos vamos a importar este archivo que se llama conservatorio creo que tengo dos de ellos conservatorio mp4 y en tracking 2 tenemos conservatorio.mov entonces cualquiera que les sirva yo voy a tratar de cargar el mp4 muy bien vamos a darle doble clic para hacer el survey entonces comenzamos por los frames por segundos corre a 29.97 cuadros por segundo esto no tiene problema porque es una secuencia de video es un archivo de video no una secuencia de imágenes entonces ya tiene integrada su velocidad si está entrelazado o no muy bien me parece que no porque detalles como las patas de esta banca por ejemplo se vería fuertemente el entrelazamiento las orillas de casi todos los objetos si no lo tiene su pixel es pixel cuadrado 1.00 así que no necesita ninguna corrección y entonces ya lo puedo tirar a una nueva composición ahora este ejemplo vamos a verlo vamos a ver el video vemos como es una cámara en movimiento alguien viene caminando con la cámara y ya dije estas técnicas sirven tanto para zoom ins como para un poco de dole in no puede ser muy largo porque eventualmente se ve si pasamos los objetos tridimensionales se va a ver que son planos pero se puede hacer un fragmento pequeño como el que se ve en pantalla y bueno mientras el zoom tiene la diferencia de que el zoom podemos sacar de dos trackers la velocidad exacta a la que crece la imagen a la que crece la escala de la imagen pero cuando nos estamos moviendo está habiendo ya un cambio de paradaje entonces digamos que mi director quiere poner un personaje animado parado sobre esta línea roja por esta altura más o menos y quiere poner personajes parados encima de las almenas de este pibero entonces que es lo que voy a tener que hacer voy a tener que dividir la escena en dos zonas distintas dos zonas de tráqueo distintas una va a tener que ser a lo largo de esta línea y otra a lo largo de esta línea porque los objetos van a funcionar de una manera distinta en cada lugar vamos a empezar a trabajarlo y vamos a ver como podemos hacer cumplir los deseos de mi director de la película entonces voy a comenzar por hacer un objeto nulo como hemos venido haciendo ese objeto nulo le voy a poner nombre es muy importante doble clic me mete a la capa del footage entonces vamos a cerrar todo voy a dejar nada más mi compositing y voy a apretar enter y con enter si puedo cambiar el nombre vamos a ponerle a este va a ser el frente y voy a crear otro objeto nulo y también le voy a poner nombre le voy a poner enter para cambiar el nombre y le voy a poner atrás entonces ahora vamos a tener dos zonas distintas esta zona de aquí y esta zona de acá y cada uno va a tener su nulo correspondiente y es muy importante que les pongamos nombre porque como podemos ver rápidamente nos podemos confundir al respecto de que nulo es el que estamos trabajando ¿verdad? bien entonces voy a seleccionar ahora la toma del conservatorio que es la toma que quiero trackear y voy a utilizar mi misma función de track motion ¿ok? en este caso queremos activar rotación porque es cámara en mano pero también escala porque hay un cambio del tamaño de los objetos en la escena ¿verdad? hay un cambio aparente de los objetos al momento de yo acercarme entonces obviamente los objetos no cambian tamaño sino que me acerco más si se ven más grandes entonces voy a activar los tres controladores para este ejercicio y vamos a comenzar vamos a comenzar por las almenas del castillo voy a poner cada uno de estos controladores este lo voy a hacer únicamente un poco más ancho igual de este lado únicamente lo voy a hacer un poco más ancho ok en esos dos lugares y voy a hacer el trackeo hacia adelante fíjense cómo se salió muy bien control Z para que me regrese al principio entonces voy a agarrar un pedacito mucho más pequeñito a veces haciéndolo más pequeño funciona mejor que haciéndolo más grande y el de este lado se salió de cualquier manera voy a dejarlo que corra control Z este lo voy a hacer más pequeñito y más hacia arriba y la zona de búsqueda más reducida y nuevamente vamos a hacerlo hacia adelante sigue saliéndose del lugar control Z entonces voy a probarlo por esto voy a hacerlo más grande ya se ha mantenido mejor en su lugar aunque se movió bueno vamos a ver vamos a seleccionar entonces esta zona intermedia entre esos dos puntos se salió en un momento por ahí y por eso hay que estar atentos ¿verdad? voy a probar hacerlo más pequeño nuevamente igual su caja de búsqueda ya me parece que ese ya quedó bien entonces vean como a la primera pueden salir pero buscándole el punto suave el punto exacto es posible que podamos conseguirlo ok y fíjense a este lo voy a aplicar pero no lo quiero tengo que fijarme bien hacia que va a ser aplicado de hecho quiero que lo aplique atrás ¿verdad? pero en caso de que no viniera atrás aquí puedo cambiar entre el de frente y el de atrás como es el plano que está hasta atrás quiero que esté al locator que se llama atrás así no nos hacemos bolas y bien esto está listo vamos a incrementar y guardar incrementar y guardar de vez en cuando hay que hacer eso no hay que olvidarse no hay que trabajar tanto tiempo sin guardar es incorrecto y bien si ahora yo integro algún objeto por ejemplo yo tengo aquí pre-recortado ya un marciano espacial lo voy a poner en la capa de hasta arriba muy grande vamos a hacerlo más pequeño manteniendo apretado mayúsculas y bueno digamos que estos como están parados por acá atrás aunque son muy grandes se tiene que ver pequeñito ¿verdad? digamos que quiero que esté parado en esta almena entonces ya que está en su lugar lo amarro al nulo ¿verdad? pero al nulo de atrás que es el que corresponde a esta posición ahora si veo mi video tal vez no aplique no aplique el tracker ¿verdad? ahora si en esto va a hacer que mi personaje se mueva del lugar porque fue reconectado no le hace vamos a ponerlo en su lugar y al reproducirlo se debe de quedar en esa almena y me parece que funciona bastante bien funciona perfecto incluso puedo tal vez duplicar a este marciano un número de veces para que parezca que están vigilando todos desde las almenas de ese vivero y todos van a funcionar bien con el mismo track porque es un track que hicimos en la misma zona aquí no va a cambiar diferente en toda esta área en todo este plano no va a cambiar diferente la perspectiva ni la escala ni ninguna de esas cosas pero en cambio si me traigo uno de esos marcianitos vamos a duplicarlo uno de esos marcianitos me lo traigo lo voy a hacer más grande y lo voy a parar aquí enfrente digamos que ya digo ah pues ya acabé era así de sencillo vean como el marcianito de enfrente se desplaza de su lugar ¿verdad? ¿por qué? porque ya no está en el mismo plano que aquí eso quiere decir que esta parte de aquí esta línea roja esta altura este plano se está moviendo a una velocidad diferente que este plano que está acá atrás entonces en lugar de hacer eso de tratar de o tratar de corregirlo lo que voy a hacer es que voy a hacer ahora un track local en este otro lugar y este se lo vamos a aplicar a nuestro otro objeto nulo y este va a funcionar únicamente para el plano de aquí adelante entonces bueno para seguir con el procedimiento vamos a seleccionar nuevamente nuestro video del conservatorio y nuevamente vamos a hacer un segundo track motion que incluya posición rotación y escala aquí podemos aplicar una técnica similar a lo que vimos con el ejemplo del pajarito podemos no se puede intermitir puesto que quiero trackear esta línea roja que está acá y tal vez esta pata de la banca ok pero si me voy lo suficientemente adelante en el video esa parte roja casi se sale de la toma ¿verdad? casi se sale en este punto exactamente aquí aquí entonces bueno lo que voy a hacer es que mi track ahora lo voy a hacer a partir de este punto hacia atrás y después a partir de este punto hacia adelante para asegurarme que no se va a salir el track entonces vamos a seleccionarlo vamos a ponerle vamos a poner este tracker en este lado quiero que esté en esta esquina entre estos dos pero no quiero que choque contra la orilla ni que esté cerca de ella entonces lo voy a hacer un poco más corto algunos pixeles y la caja de movimiento la podemos dejar de este tamaño lo podemos hacer un poco más largo eso no le pasa nada agarra más datos y es más fácil que haga bien su trabajo y el otro lo voy a poner aquí en esta pata de este lugar lo podemos hacer un poco más pequeño hay mucho contraste así que es fácil que lo capte ¿verdad? ahora para acordarme de que es exactamente a partir de este lugar le puedo poner aquí un marcador para eso tengo estos aquí hago un clic y arrastro y lo pongo exactamente ahí y así ya sé a partir de qué lugar hacia adelante y hacia atrás y no estoy adivinando ¿verdad? entonces voy a empezar a hacerlo hacia adelante primero que es más corto el otro no todo parece que estuvo bien durante todo ese tiempo se mantuvieron ambos trackers en su lugar y a partir de este lugar lo voy a hacer hacia atrás lo mismo ¿verdad? se mantuvo correctamente en su lugar no hubo problema alguno así que ahora puedo escoger fíjense es muy importante siempre checar cuál es el destino del movimiento o el motion target porque ahorita me dice que es el marciano PCD y no yo lo que quiero es que sea mi capa de frente ¿verdad? mi locator del frente o mi objeto nulo del frente lo aplicamos este lo aplicamos en X y en Y y ahora tenemos nuestro segundo objeto nulo correctamente programado ahora sí podría yo agarrar un marciano o una copia un marciano nuevo podría ser una copia del marciano pero le tendría que quitar aquí la dependencia al nulo de atrás es lo mismo este lo vamos a hacer más pequeño que tanto tal vez así para que se vea como quiera tal vez es demasiado exagerado un poco más chico tal vez así se ve bastante grande a comparación del tamaño de la de la chica ¿verdad? y este otro personaje como como el track lo hicimos en esta línea lo podría poner en cualquiera de estas posiciones de aquí obviamente no donde pasa encima de ella pero en cualquiera de estas posiciones si va a funcionar ya que está más o menos en su lugar este lo amarro al de enfrente ¿verdad? ahora fíjense como tanto el de atrás como el de enfrente se quedan todos en su lugar y de la misma manera los que están amarrados al frente no van a funcionar ahí atrás si yo duplico a este marciano de aquí enfrente lo hago más chiquito y lo pongo acá con sus otros amigos no se queda se empieza a elevar ¿verdad? y eso que se está moviendo exactamente igual que el que está abajo lo que pasa es que son dos áreas distintas son dos lugares distintos en dos planos distintos que se mueven a velocidades distintas y eso de alguna forma también comprueba un poco lo que es el paralaje ¿verdad? entonces bueno definitivamente este no sirve ni modo vamos a deshacernos de él y bien esto casi está terminado podemos hacerle una leve corrección de color una leve corrección de color por ejemplo a los que están aquí atrás y puedo seleccionar cualquiera de ellos y puedo aplicarle el efecto que ya habíamos visto anteriormente de Hue y Saturation puedo quitarle saturación perdón colorizarlo y elevar su colorización cambiarle su su tonalidad a algo más atmosférico bueno tal vez en este caso sí sea mejor con estos controles quitarle saturación y aumentarle luminiscencia ven como el video se ve como más deslavado entonces no se ven tan saturados los colores algo como eso más o menos y puedo copiar este efecto editar copiar puedo seleccionar los otros control v control v control v y control v de hecho me pasé el otro no llevaba verdad este otro también lleva pero no tan pronunciado tal vez un poco menos de saturación por ahí más o menos no me parece mal tomando en cuenta que los negros de otras cosas se ven profundos eso no está mal vamos a verlo obviamente tiene mucho granulado el video original y mis personajes no y eso acusa inmediatamente que es un pegote digital así que los personajes de otras casi no es notorio pero en este definitivamente sí entonces a este de enfrente le voy a colocar nuestro efecto de noise and grain match grain o ruido y granulado aplicar granulado vamos a inmediatamente como siempre por favor quitarle el final output seleccionar como fuente de ruido mi video del conservatorio vamos a aumentarlo mucho para ver que tanto se ve fíjense este le aumenté el 100 y apenas se ve el efecto si definitivamente ya tiene ruido ya aparece muchísimo más un objeto que está que estaría grabado con la misma cámara en el mismo momento y nada mal también podríamos podríamos aplicarle para terminar una viñeta voy a crear una capa sólida esta capa tiene que ser completamente negra vamos a poner ok y queda como un sólido negro nada más voy a hacer un poquito para atrás y con mi herramienta si dejo aquí aplastado me salen diferentes herramientas voy a usar la de elipse y voy a hacer un elipse que empiece afuera recorte de esta forma que solo deje unas esquinitas ¿verdad? luego esa máscara la vamos a voltear al revés de mi black solid voy a ponerle subtract y en la máscara tiene este parámetro que se llama calado de máscara o mask feather que si yo lo aumento hace que la máscara sea difuminada y bueno le da un look cinematográfico que además tiene como propósito enfocar la vista del auditorio del público hacia un área específica de nuestra composición muy bien con este ejercicio terminamos la sesión del día de hoy fueron seis ejercicios muy buenos en los que aprendimos extensamente acerca de las diferentes capacidades de traqueo para imágenes para movimientos bidimensionales este fue el único movimiento tridimensional que hicimos y como pueden ver ustedes fue nada más algo muy cortito también se puede hacer con zoom y con zoom tal vez no sea necesario dividir en planos porque el zoom no va a cambiar la relación entre el paralaje lo que haciendo una persona caminando se hace por ejemplo aquí pueden ver como la cabeza de este personaje pasa por encima de las ventanas de manera en que luego la revela deja ver detrás de él deja de ocluir ciertas partes del escenario y ocluye otras y eso no ocurriría a menos de que estemos moviendo la cámara entonces esto es como una especie de falso 3D que nos podemos salir con la nuestra si es cortito y es estilo lo que estamos viendo en este caso algo que nada más es una cámara caminando hacia adelante de manera más o menos despacio no importa si es cámara en mano de hecho le da más realismo más 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 verosimilitud a la toma ¿verdad? el movimiento en cámara y y bien estos son ejercicios básicos de lo que es el traqueo bidimensional en la próxima clase vamos a empezar a ver otros ejemplos más avanzados vamos oh casi lo olvidaba por supuesto al final tenemos que hacer nuestra limpieza final y renderizar ¿verdad? y vamos a ponerle a esto con acertorio a este directorio y ahí voy a integrar todos los elementos que utilicé para hacer esta composición y ahora vamos a ir composición por composición carretera vamos a ir a composición añadir a la cola de renderizado o add to render queue vamos ahora a Spanish Church vamos a ponerle lo mismo composición añadir a la cola de renderizado llevamos dos carreteras Spanish Church tren composición añadir a la cola de renderizado waves composición añadir a la cola de renderizado hand igual añadir y conservatorio añadir ahora en la cola de renderizado tenemos dos opciones podemos hacerlo directamente aquí en el After Effects o exportarlo al Adobe Media Encoder yo prefiero este porque los tienen una variedad de formatos más amplia en caso de que lo quiera hacer directamente aquí o no tenga el Adobe Media Encoder tengo que venir a cada video cambiar el módulo de salida yo les sugiero que utilicen en este caso QuickTime y el formato utilicen ese formato de animación y eso ya lo solucionaría después hay que escoger obviamente un directorio al cual se va a guardar este trabajo digamos que a mi directorio de efectos visuales y tengo que ponerle a cada una de ellas tanto el codec como el directorio al que van a ir otra opción bueno y le apretaríamos render y va a ir haciendo uno por uno otra opción es meterlos todos en el Adobe Media Encoder dándole un clic a esto me abre este programita que se llama Media Encoder ese programita tiene la ventaja de que me permite seguir trabajando en el After Effects o en otros programas en lo que se hace el renderizado pero obviamente pues esto ocupa muchos recursos y seguramente se van a hacer más lentos mis programas que estoy utilizando en ese momento entonces bueno depende de la máquina que tengamos será más o menos conveniente aquí ya les puso a todos por default mi codec H.264 que me gusta utilizar si le doy clic al codec me abre el Dynamic Link y aquí me permite elegir entre una serie de codecs muy amplia incluye incluye el H.264 que no está de manera nativa en After Effects entonces lo puedo sacar por aquí y a todos les puedo poner que tengan H.264 y además aquí les puedo cambiar el directorio al cual quiero que se grabe para saber a dónde se van a mandar a todos y después nada más le damos aquí en iniciar con la de renderizado y va a ser por orden también todos nuestros videos aquí en esta ventanita vamos a poder ir viendo el avance del renderizado lo voy a poner tantito para que lo vean se empieza a ver cómo se hace el video en qué parte va a qué directorio se está yendo sus características etcétera bueno ahora sí ya se pueden ir nos vemos que tengan muy bonito día gracias gracias